Vamos a iniciar rapidito la música típica puertorriqueña y yo creo que nos trae por ahí una trulla el grupo Son de la Bahía cantando Edgardo Rivera. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son borinqueños Suena tamborí, letí, bongón Suena la maraca y el tambor Ya va a empezar la fiesta, suena loca la trompeta, sin él y la pandereta Nos ponemos a bailar bomba, mientras cayó Coca-Cola Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son por ingenio Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son por ingenio Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son por ingenio Es la cosa, saludos a todos los mañaneros, a todos los que se levantan tempranito Este es Ricardo Rivera y su grupo son de la bahía Canta mi pueblo, canta en enero, canta en diciembre, canta en mi pueblo, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta en enero, canta en diciembre, canta en mi pueblo, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta en mi gente, son por ingenio Canta mi pueblo, canta en enero, canta en diciembre, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta en enero, canta en enero, canta en diciembre, canta en mi pueblo, canta en mi gente, son por ingenio Oye, que la fiesta ya empezó Unos invitados Unos invitados y otros no Oye, la Algarabía Y la gente no se cansa Y la gente no se cansa Y la gente no se cansa Dos tifianos piden danza Una señora, un saxón Y un mamito aguanto Canta mi pueblo, canta en enero, canta en diciembre, canta en mi pueblo, canta en mi gente, son por ingenio Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre, canta mi pueblo, canta mi gente, son por ingenio. Son por ingenio, son por ingenio, son por ingenio. Son por ingenio. Son por ingenio, son por ingenio. Nuevamente vamos ya a la tarima con el amigo Ricardo Rivera, su grupo Son de la Bahía. Es la cosa, y vamos con un aguinaldito jíbaro para el alma, para el corazón. Para todos los que nos escuchan y los que nos están viendo a través de Facebook Live, muchos saluditos allá. Nos vamos con este aguinaldito Jíbaro que dice así, maestro. ¡Alegría, alegría, que llegó la Navidad! ¡Alegría, alegría, que llegó la Navidad! Somos del día de gran alegría en la Navidad, pero de gran alegría, mi amigo, en la Navidad. Dice, por la vencidad de la patria mía, lleno de alegría, llegó Navidad. Por la vencidad de la patria mía, lleno de alegría, llegó Navidad. Y esto fue anunciado, si antes de nacer, ¿de qué se habría de ver? Fue profetizado el verbo encarnado, en una doncella, siendo oscura y bella. Lo anunció Jacob, pero que en la figuró, allá en una estrella, pero que en la figuró, mi hermano, allá en una estrella. ¡Conmigo! Por la vencidad de la patria mía, lleno de alegría, llegó Navidad. Por la vencidad de la patria mía, lleno de alegría, llegó Navidad. Suénalo, Giovanni. ¡Gosando! 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 De Carlos Rivera y Son de la Bahía Viene allá en casita Este coro conmigo dice así Por la vecindad de la patria mía Llegó de alegría Llegó Navidad Por la vecindad de la patria mía Llegó de alegría Llegó Navidad Y no temas hoy día Si el ángel le dijo De que tendrá a un hijo La Virgen María Que se llamaría El Dios de verdad Llegó de bondad Cariño y amor Pero para salvador De la humanidad Pero que para salvador Óigame de la humanidad Con la vecindad de la patria mía Llegó de alegría Llegó Navidad Con la vecindad de la patria mía Llegó de alegría Llegó Navidad En la raíz de un pino Se estaba peinando La Virgen María Perla derramando Perla derramando El niño llorando De la patria mía De la patria mía Lleno de alegría Llegó Navidad Ahí está Aguinaldo Jíbaro para él Nunca olvidemos que Cristo es la Navidad Aquí estamos llevando música típica puertorriqueña Hoy en este amanecer navideño Aquí en el centro Están por ahí ya tempranito Siempre nos acompañan Papo Sevilla Y su esposa Adairis Pacheco Por aquí al frente Así que para ellos Saludos Muchas felicidades Espero que hayan disfrutado También recientemente Fue su aniversario De casado Qué bueno Así que muchas bendiciones Y felicidades nuevamente Y quiero ya el saludo Por ahí al amigo Frau Que está pegadito ahí Nery Nereida Y Mercado Está por ahí DJ Juan Mix De allá de Peñuelas Zayda Pérez También Néstor Iván Santiago García Desde Naranjito Lidia Bulero También se conecta A la programación Juan Carlos Villalobo Muchas bendiciones Ángel Santiago El amigo Taíno Y está por ahí Está bien Jocelyn Pabón Muchas bendiciones Y seguimos con la música La música típica puertorriqueña Hoy En Amanecer Navideño De Met Centro Aquí En la Avenida Otros de Ponce Vamos allá nuevamente Con Son de la Bahía Cantó en una Palma Un canario hermoso Cantó en una palma Un canario hermoso Y cantó con gozo Cantar en el alma Y rompió la calma Y rompió la calma Su dulce cantillo Y de un lindo bohío Yo traigo mi trulla Donde río arrulla Los cánticos míos Donde río arrulla Ay, los cánticos míos Era Navidad A principio de Enero Y cantó el Gildero Su tonalidad Y a la humanidad Lanzó un desafío Un canto bramillo Dulce como miel Y cante con él Los cánticos míos Y cante con él Los cánticos míos Música 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 Ay mi tierra Puerto Rico Cuanto te quiero y cuanto te amo Eres un lucero, eres mi edén Siempre estarás conmigo en mi corazón Linda melodía Aguinaldo Orocobeño Música Luego es Ruiseñor Rey de los cantores Luego es Ruiseñor Rey de los cantores Cantó sus mejores cánticos de amor Luego el zumbador Me vio de rocío y llenó Y llenó el vacío Adornó el paisaje Trayendo, trayendo un mensaje Los canticos míos Trayendo un mensaje Los canticos míos En la madrugada Un lindo turpial En la madrugada Un lindo turpial Se dejó escuchar Su bella tonada Y de la quebrada Brotó un viento frío Que con Que con poderío Mi pecho azotaba Mientras Mientras yo entonaba Los canticos míos Mientras yo entonaba Los canticos míos Música Saludito a Papote Que acaba de llegar ahí Tremendo cantante Mi hermano Música Música Aguinaldo Orocobeño Bueno y seguimos a través de Católica Radio 88.9 89.1 Que es la frecuencia externa Que cubre el área oeste A través de Las redes sociales Estamos a través de MedCentro Así que Pueden ir ahí Enviar sus saluditos Como lo hace el amigo Jaro González Salud para su hermano también Wilmer González Que Mañana Tendrá su programa En la emisora Francisco Luciano Está por ahí también Carmen Robles Colón Alexander Bonilla A Ros González Muchas bendiciones Carlos Lugo Torres Salud por ahí A Tati Ortiz también Su amada Suegra Mili Rosado De Vega Baja Saluditos por ahí también A Jaime Rivera Pegaditos ahí A la programación De El Bañanero Levantando a Puerto Rico Hoy desde Amanecer Navideño De MedCentro Con el grupo Son de la Bahía Ya en breve Ahorita Van a estar por ahí Julito Baez Y los muchachos Del grupo Senderos de Cultura Bueno maestro Vamos allá nuevamente Ricardo Rivera Es la cosa Vámonos con este numerito Clásico Para que lo cantes conmigo Nos fuimos de parranda Con MedCentro Vamos allá Padre San Antonio Mi devoto eres Padre San Antonio Mi devoto eres Llévame a la gloria Mañana a las nueve Llévame a la gloria Mañana a las nueve Mañana a las nueve Que no hay quien lo dude Que por el espacio Camina a las nubes Mañana a las nueve Que no hay quien lo dude Que por el espacio Camina a las nubes Domingo a la una Mande una promesa Domingo a la una Mande una promesa Y la estoy pagando Para no de verla Y la estoy pagando Para no de verla ¿Cómo dice? Para no de verla Que no hay quien lo dude Que por el espacio Camina a las nubes Para no de verla Que no hay quien lo dude Que por el espacio Camina a las nubes Al salir de misa Al salir de misa Se apagó una vela Al salir de misa Se apagó una vela Eran los ojitos De la mandalena Eran los ojitos De la mandalena De la mandalena Que no hay quien lo dude Que por el espacio Camina a las nubes De la mandalena Que no hay quien lo dude Que por el espacio Camina a las nubes Que la más hermosa Que no hay quien lo dude Que por el espacio Camina a las nubes Esa es la cosa Agárra ese mambito ahí Agárralo Agárralo Agárra ese mambito ahí Pa' bailar y gozar Allá en la casa Saludito a los que nos ven A través del Facebook Live Allá la gente A los que nos ven A través del Facebook Live De MECENTRO A la gente de Católica Radio Gonzalo Son de la Bahía Y no me confundan No me confundan Que somos Son de la Bahía Con swing en la Navidad Epa Giovanni Cresco En el 4 puertorriqueño De San Germán Puerto Rico Hijo adoptivo de Ponce Parrandas que vienen Parrandas que van Parrandas que van Parrandas que van En los que los tanta En los que van En los que van Caso Padre San Antonio, mi devoto eres Padre San Antonio, mi devoto eres Llévame a la gloria, mañana a las nueve Llévame a la gloria, mañana a las nueve ¡Allá en la calma! Mañana a las nueve, pero hay quien lo dude Que por el espacio camina en las nubes Mañana a las nueve, pero hay quien lo dude Que por el espacio camina en las nubes Domingo a la una, mandé una promesa Domingo a la una, mandé una promesa Y la estoy pagando para no deberla Que no, que no, que la estoy pagando para no deberla Para no deberla, pero hay quien lo dude Que por el espacio camina en las nubes Para no deberla, que no hay quien lo dude Que por el espacio camina en las nubes Al salir de misa se encendió una luz Al salir de misa se encendió una luz Y era los ojitos del niño Jesús Y era los ojitos del niño Jesús Del niño Jesús, que no hay quien lo dude Que por el espacio camina en las nubes Que por el espacio camina en las nubes Del niño Jesús, que no hay quien lo dude Que por el espacio camina en las nubes De la iglesia sale una mariposa De la iglesia sale una mariposa De la iglesia sale una mariposa Es María la Virgen, que es la más hermosa Es María la Virgen, que es la más hermosa Es la más hermosa, que no hay quien lo dude Que por el espacio camina en las nubes Que por el espacio camina en las nubes Que no hay quien lo dude, camino a las nubes Porque esta mañana es pa' gozar, pa' barrandear Que bueno, gracias, gracias, se ve que llegó gente, llegó gente Ahí se escuchan, ahí se escuchan, que bueno Oye, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo aquí, rapidito Yo voy a invitar a un pana mío que le gusta cantar Esta canción se llama El embustero Es un sei chorriau Y yo quiero presentar al pana mío para que... Mira, primero dame el tono, dame el tono del sei Para enseñarle el coro, dame el tono del... Al corito le vamos a cantar, al amigo mío le vamos a cantar así ¿Está bien? Eso es lo que le vamos a cantar, amigo mío, cuando venga pa' acá ¿Está bien? Vamos a repetirlo ¿Qué embustero es el profesor? 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 Mi amigo el licenciado, Héctor Colón Yo tengo dos arbolitos, que embustero es el profesor Y aguacates, medansinas, y me compré dos gallinas Que ponen los huevos fritos Que embustero es el profesor Yo tengo dos pecerritos Que embustero es el profesor Que más grande es pelotero Que embustero es el profesor Tengo el otro de Barbero Que embustero es el profesor En San Juan de Puerto Rico Y yo le rojo los hozitos Al que me diga embustero Que embustero es el profesor Yo tengo en Carolina Que embustero es el profesor Un cotorroque cantante y también un elefante Que se monta en la machina Que embustero es el profesor Tengo un perro en la marina Que embustero es el profesor Por lo tanto es marinero Que embustero es el profesor Tengo un loro de malvero Que embustero es el profesor Y escucho clientes y yo le tumbo los dientes Al que me diga embustero Que embustero es el profesor Que embustero es el profesor Que embustero es el profesor Tengo un gallo que es poeta Que usted es el profesor Y compone lo más bello Y también tengo un camello Que hasta corre bicicleta Que usted es el profesor Y potro sacó en la meta Que usted es el profesor La lengua y llego primero Que usted es el profesor Tengo un gallo cancionero Que usted es el profesor Que es mejor que titulara Y yo le parto la cara Al que me diga embustero Que usted es el profesor Que usted es el profesor Que usted es el profesor Tengo un mono que es un cheche Que usted es el profesor Tocando güiro y maracas Y hasta me compré dos vacas Que me dan café con leche Que usted es el profesor Y para que se aproveche Que usted es el profesor Que embustero es el profesor Que embustero es el profesor El amigo Luis Colón Y su esposa María Delgado También acompañándonos aquí En la mañana de hoy Está Jaime Rivera Pegadito por ahí Luis Rodríguez Y toda nuestra gente Que más ahorita Pues vamos a seguir Llevando saluditos A Ponte Maldonado Está también Calixto Hernández Saluditos por ahí Calixto Esterbina Cruz Está también Luis Santiago Pegadito a la programación Cabrerita Así que gracias a toda esa gente linda Que hoy Están aquí más ahorita Estarán los muchachos De Senderos de Cultura Julito Valls Y sus muchachos Mientras seguimos por aquí Con Son de la Bahía Oye Senderos de Cultura Y Sazón Criollo Son de la Bahía Representando Los grupos De Ponce Del patio Oye y más ahorita También va a estar Julio César Zanabria Y Julio César Zanabria Así que no se vaya a nadie Que esto se va a poner Mucho más mejor En la cosa Echa Todo el mundo A cantar el coro Del coqui conmigo Que viva Puerto Rico Tienes que preservar Una tradición Porque si no el coqui No cantará Tienes que preservar Una tradición Porque si no el coqui No cantará Yo soy como el coqui Que me amanezco cantando Yo soy como el coqui Que en la noche vale grande Yo soy como el coqui Que en Boringen he vivido Yo soy como el coqui Que soy nativo de aquí Y por eso vengo aquí A cantarle con amor Porque es nuestro deber Conserva la tradición Esta no se está olvidando La llevo en el corazón Es por eso que el coqui Entonará su canción El coqui se cantará Y entonará su canción Conmigo el coro Tienes que preservar una tradición, porque si no el coquín no cantará. Tienes que preservar una tradición, porque si no el coquín no cantará. Yo soy como el coquín, que me amanezco cantando. Yo soy como el coquín, que en la noche va alegrando. Yo soy como el coquín, que en Borin que he vivido. Yo soy como el coquín, que soy nativo de aquí. Yo quiero escuchar la bomba, también la danza y la plena. Todo lo que se asemeje a mi tierra borinqueña. Y aunque a otros imitamos, ya se decimos all right. Hay que sentirse orgulloso de cantar el Lelolay. Hay que sentirse orgulloso de cantar el Lelolay. Lelolay, 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 lelolay. Lelolay, 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 lelolay. Tienes que preservar una tradición, porque si no el coquín no cantará. Tienes que preservar una tradición, porque si no el coquín no cantará. Yo soy como el coquín, que me amanezco cantando. Yo soy como el coquín, que en la noche vale grande. Yo soy como el coquín, que en Boringen he vivido. Yo soy como el coquín, que soy nativo de aquí. Échale, Giovanni, en la concha. Conchando. Mientras hayan jóvenes como Giovanni interpretando el cuatro puertorriqueño, la cultura no se acaba. No se acaba. Que viva el cuatro puertorriqueño y que viva la juventud puertorriqueña. Saludos, Julito. Respeto. Y no se vaya nadie, que viene senderos de cultura a encender esta tarima. No se vaya nadie, que viene senderos de cultura a encender esta tarima. Tienes que preservar una tradición, porque si no el coquín no cantarán. Tienes que preservar una tradición, porque si no el coquín no cantarán. Yo soy como el coquín, que me amanezco cantando. Yo soy como el coquín, que en la noche va alegrando. Yo soy como el coquín, que en Boringen he vivido. Yo soy como el coquín, que soy nativo de aquí. Y por eso vengo aquí, a cantarle con amor, porque es nuestro deber conservar la tradición. Esta no se está olvidando, la llevo en el corazón. Y es por eso que el coquín entonará su canción. El coquín se cantará y entonará su canción. Tienes que preservar una tradición, porque si no el coquín no cantarán. Tienes que preservar una tradición, porque si no el coquín no cantarán. Yo soy como el coquín, que me amanezco cantando. Yo soy como el coquín, que en la noche va alegrando. Yo soy como el coquín, que en Boringen he vivido. Yo soy como el coquín, que soy nativo de aquí. Y que no pare el coquín, que viva Puerto Rico y que vivan sus tradiciones. Recordando siempre, sin Cristo no hay Navidad, Cristo es la Navidad. Gracias, gracias al amigo Edgardo Rivera. Bueno, alguien chequense por ahí, que hayan perdido una llave. Creo que es de una Tacoma. Así que si usted tiene una Tacoma por ahí, chequen, creo yo que es una Tacoma. Así que hay una llavecita por aquí, busquen. Búsquenla, no vaya a ser que al momento de irse no las encuentre. Mira, saludos por ahí a Gladio Quendo. Están por ahí pegaditos ahí a la programación de El Mañanero. José Rodríguez también. Jean-Pierre Rivera, Roberto Urrutia por ahí también. Fidel Reyes, Alicentaino, Irving Quiñones, Carlos Caico Rodríguez, Gladio Quendo, pegaditos ahí. Bueno, mañana estaremos allá en el pueblo de Dorado, a partir de las 5 de la mañana en El Mañanero. Allá en El Caracol, así que los invitamos para que nos sigan en esta ruta mañanera. Muchas parranditas que tenemos pendientes por ahí, así que estén pendientes a la programación. Bueno, ya casi, casi los muchachos están. Este es el último. Nuevamente, chequense por ahí las llaves. Si a alguien le falta la llave de una Toyota, así que busquen. Estamos aquí. Bueno, gracias, Ricardo. Y muchas bendiciones a todos los muchachos del grupo de Son de la Bahía. Es la cosa. Vamos allá. Vamos a darle duro a esto. Tradiciones. Parrandas que vienen, parrandas que van. Y para irnos en grande, cuenta la leyenda. Que un pajarito, al ver a nuestro Señor Jesucristo crucificado, se movió a misericordia. Y con su piquito, quiso sacarle las espinas de la frente de nuestro Señor Jesucristo. La leyenda dice que por eso es rojo el cardenalito. Saludos, mi gente. Nos vemos. Yo quiero a todo el mundo haciendo el coro conmigo. Parrandeando con mi centro. En la casa. Estando en la cruz, nuestro redentor. A sacar la espina, llega un pajarito. Mantra su pluma, que con sangre le grito. Y por eso es rojo. Y por eso es rojo el cardenalito. Si el niño está triste, se contentará. Y si el niño llora, se consolará. La Virgen lo arrulla con su dulce manto. Y un cardenalito le brinda su canto. Y un cardenalito le brinda su canto. Estando en la cruz, nuestro redentor. A sacar la espina, que es un pajarito. El cardenalito le brinda su canto. Y un cardenalito le brinda su canto. Estando en la cruz, nuestro redentor. Estando en la cruz, nuestro redentor. Estando en la cruz, nuestro redentor. Y por eso es rojo. Y por eso es rojo. Y por eso es rojo el cardenalito. Cantaba en su jaula triste el cardenal. Cuando el preso canta, el corno llora. Llega un muchachito y las puertas me abrió. Y a la libertad contentó, voló. Y a la libertad contentó, voló. Estando en la cruz, nuestro redentor. A sacar la espina, que es un pajarito. Mantó su plumaje, con sangre de grito. Y por eso es rojo. Rojo. Y por eso es rojo el cardenalito. Eso. Gozando con el centro. Suelta este cuadro, Giovanni. Cómpenle la cuerda que le queda. Se volvió loco el cuadrista aquí. Vamos allá. Gozando con el centro. Gozando con el centro. Gozando con el centro. Gozando con el centro. Gozando. Hey. Te caldo Rivera, Sol de la Bahía. Un placer haber estado como ustedes esta mañana aquí. Gracias a la gente de Mecentro Porque creen la cultura puertorriqueña Porque creen los artistas del patio De cuatro artistas, tres somos conseños De aquí como el Coquín Eso lo hace la gente que cree en su gente Mecentro, gracias, ánimo Y que esta fiesta se convierta en una tradición de muchos, muchos años Los próximos ya están por ahí Senderos de cultura, que no se vaya a nadie Todo el mundo con el corito que esto se está acabando Dice así Estando en la cruz nuestro rey A sacar la espina llegó un pajarito Marchó su plumaje con sangre de Cristo Y por eso es rojo Y por eso es rojo el cardenalito Si el niño está triste se contentará Y si el niño llora se consolará La virgen lo arrulla con su dulce manto Y un cardenalito le brinda su canto Y un cardenalito le brinda su canto Estando en la cruz nuestro rey Hasta acá en la espina llegó un pajarito Marchó su plumaje con sangre de Cristo Y por eso es rojo ¡Rojo! Y por eso es rojo el cardenalito El cardenalito cruzó el alto mar Cruzando fronteras llegó Antabelés Y le dijo al niño que aquí en Puerto Rico Toditos los niños lo adoran también Toditos los niños lo adoran también Estando en la cruz nuestro rey A sacar la espina llegó un pajarito Marchó su plumaje con sangre de Cristo Y por eso es rojo ¡Rojo! Y por eso es rojo el cardenalito ¡Echa! Muchas gracias Gracias a mi centro por la invitación Gracias a todos los que están aquí presentes Así se hace cultura Así se hace patria Compartiendo en familia Nunca olvidemos que Cristo es la Navidad Si Cristo no hubiera nacido Hoy no tuviéramos nada que celebrar Dios les bendiga de parte de Carlos Rivera Son de la Bahía Que lo disfruten Que viva la Navidad puertorriqueña Que vivan los puertorriqueños Y que viva Puerto Rico Bueno gracias Edgardo Gracias a los muchachos del grupo Son de la Bahía Ya en breve sube a Tarima por ahí Julito Baez Los muchachos del grupo Sendero de Cultura Luego estará el grupo Sazón Criollo Julio César Sanabri y su orquesta Y a las 10 de la mañana estarán por aquí Los Reyes Magos de Juana Díaz Así que traigan a sus niños también Para que puedan disfrutar de este tradicional amanecer navideño Que les trae MET Centro Nos estamos llevando ustedes el mañanero Está por aquí el amigo Amado Vega Gracias por recibirnos aquí Amado Y gracias a esos amigos que se han dado cita Y están aquí tempranito Bueno yo si vamos a pedir un fuerte aplauso Para Edgardo Rivera Y son de la Bahía Que se han votado en el inicio de Amanecer navideño Y gracias a todos ustedes Por darse cita tan tempranito Gracias a la radio audiencia De Católica Radio Que ya Y el programa El Mañanero Y también a los que nos siguen A través de las redes sociales Así que estamos en vivo Estamos en directo A través de la radio En 88.9 de Católica Radio Y a través del Facebook Live de MET Centro Así que gracias a todos Si nos está viendo Si nos está escuchando Todavía está a tiempo Esto sigue hasta las 11 Yo sí Así que dense la vueltecita por aquí Acompañen Les pueden desayunar Hay varias cositas por ahí para picar Y también ahorita el desayuno El arroz con gandules y lechón Pues eso está más cerca Eso está más cerca Yo le voy a pedir al licenciado Alan Sindron Que está director ejecutivo de MET Centro Que está entre el público que nos visita Le voy a pedir que se acerque Aquí para que dé unas palabras Así que licenciado Alan Sindron Cuando pueda acérquese a la tarima Y mientras el licenciado llega Les recordamos el rundown de hoy Hoy ya iniciamos formalmente Con Son de la Bahía A las 7 Bueno, a las 6 y cuarto Está Julio César No, no Senderos de Cultura Nuestro amigo Julio Y los muchachos de Senderos de Cultura A las 7 y media tenemos a Sazán Criollo Y luego a las 9 Julio César Sanabria y su orquesta Y sobre todo Esperamos a los tres santos reyes A los reyes de Juana Díaz Que van a estar con nosotros A eso de las De las 10 de la mañana Así que Importante si usted nos está viendo Si nos está escuchando Todavía está tiempo para darse cita A disfrutar de buena música A pasarla bien Tenemos también la visita De distintos artesanos Que están aquí Exponiendo Sus distintas obras También tenemos A los amigos De los planes médicos Que nos acompañan Y sobre todo Pues a la gente buena Que nos acompañan Nuestros pacientes Nuestros amigos De MedCentro Así que Gracias Gracias a todos Por darse cita Gracias a ustedes De Católica Radio Por esta transmisión Sabemos que el mañanero Llega a todo Puerto Rico Y que Yo si tiene una agenda cargada ¿Verdad? ¿Dónde vas a estar En el fin de semana? Estamos este fin de semana Mañana Dios Mediante Estaremos en el Caracol Allá en el Pueblo de Dorado El domingo Tempranito En En el Pueblo de Calley En Lechonera Los Pinos En la 1.84 Y en la tarde Ese mismo día Domingo Vamos a estar En el barrio Que llores de Juanadía Entrada al saldo En el alzato En el almendro De Chito Vega Así que los invitamos Para que se den cita Y disfruten De estos eventos De música cultural Que llevamos a todo Puerto Rico Y tenemos por ahí para abajo La agenda cargadita Durante todos los fines de semana De diciembre Y parte de enero también Que bueno Que bueno Así que No olvide No olvide Sintonizar el mañanero Así que Bueno Estamos aquí Ya le voy a pasar El micrófono Al licenciado Alan Sintrón Para que les denle Formalmente La bienvenida Buenos días Buenos días A todos Estamos aquí Desde las 5 de la mañana Pasándola súper bien Acompañado De Católica Radio Hoy es un día espectacular El amanecer navideño Estamos de frente A donde va a salir el sol Así que estamos En espera De ese momento Y queremos Oficialmente Anunciar Que a partir De este momento Se abre El desayuno Así que Vamos a abrir El desayuno Y es un desayuno Típico Único A esta hora De la mañana Tenemos lechón Asado Ajo con gandures Pasteles Guineitos Así que todo el mundo Ya puede empezar A hacer la fila Para tener ese rico desayuno En el día de hoy Se han congregado Aquí muchas personas Estoy sorprendido Porque desde esta hora Desde las 5 de la mañana Estaba Esto Bastante lleno Y ya pues está lleno Y según va pasando El día Pues va a haber Muchas Muchas más personas Pero sobre todo Vamos a tener Muchos conjuntos Típicos Y este Todos son de Ponce Todos son de Ponce Del área sur De Puerto Rico Y más tarde Tenemos a Sanabria Este Con su conjunto Musical También con músicos De Ponce Así que Nos sentimos muy orgullosos De poder aportar A la cultura Somos Una organización De base comunitaria Nos dedicamos a esto Esto es lo único Que nosotros hacemos Cuidar la salud física Y mental De las personas Así que A todos ustedes Les damos Unos calurosos Buenos días Buenos días Puerto Rico Así que Vamos a estar Aquí Como hasta las 10, 11 de la mañana A las 10 de la mañana Vienen Los Reyes Magos De Juana Díaz Los Genuinos Van a estar aquí Con nosotros Echando una bendición A todos los presentes Para esta temporada De Navidad Hacerla con Reflexión Moderación Un buen sentido De comunidad De compartir Como familia Como lo que somos Nosotros Un pueblo Amigable Un pueblo Que gusta De las buenas tradiciones Así que A todos ustedes Un abrazo Y un gran saludo Bueno pues Gracias a Alan Sindron Salish Director ejecutivo De Medcentro Por su mensaje Por acompañarnos En la mañana De hoy Y sobre todo Por abrirnos Las puertas De Medcentro Para amanecer Navideño Así que Estamos a tiempo Lo repito Después no diga Que no le dijimos Si está a través Del Facebook Live Si está a través De las Ondas De Católica Radio Está a tiempo Estamos en la avenida Hostos de Ponce Aquí Va a haber música Toda la mañana Ok Ya la fila Ya la fila La veo desde aquí La fila está En su En su mejor momento Así que Vamos a saludar Sobre todo A los cocineros A Harold Y a los muchachos De Harold Rosa Y Catering Que ya están listos Para abrir Así que Le voy a pasar El micrófono A Alan Para que Puente del 1 al 3 Y le dé la apertura oficial A las 2 Y a las 3 Fuimos Pueden empezar a servir Ya veo que está Saliendo el primer plato De lechoncito Asado Con cuerito Pasteles Arroz con gandure Así que A saborearlo Bueno pues Yo sí Estamos preparándonos Yo sé que tú Conoces mucho De música Y yo Aquí tenemos A los amigos De Senderos de Cultura Senderos de Cultura El amigo Julito Báez Papote Papote García También Uno de los De los cantantes De este grupo Grupo muy Muy distinguido Así que Muchas 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 bendiciones A todos ellos Para que sigan Saludos a todos Saludos a todos Que ya se están preparando Roberto También que está El baterista Así que Saludos a todos Estamos listos Yo sí quiero también Enfatizar que Para las personas Que nos acompañan En la mañana Aquí en En Mecentro Tenemos distintos Artesanos Que están Por el área Así que Visítelo Observe la artesanía Puertorriqueña Apoyen Lo de aquí Son personas Que se levantan Son emprendedores Que se levantan Día a día Y que hoy Tienen una muestra Variada De lo que sí saben Hacer A precios módicos Y sobre todo Pues también Tenemos la visita De los amigos De las distintas aseguradoras Que nos traen Su promoción Nos traen Sus obsequios Así que Gracias a todos Por acompañarnos En la mañana de hoy Y sobre todo Pues la buena gente Que nos acompaña Que son nuestros pacientes Nuestros amigos Mecentro está ubicado En Ponce Y también tenemos Centros satélites A través de toda La zona sur Estamos en Ponce Peñuelas Juana Díaz Villalba Y en Cuamo Y también servimos A las comunidades A través de Unidades móviles Yo quisiera Que el licenciado Alan Sintron Nos hable un poquito De lo que es Medcentro De lo que es Su esencia De sus pacientes Y por ahí va El lechoncito A la vara Saludos Jaron Así que Le voy a pasar Al licenciado Para que nos hable Un poquito De lo que es Medcentro De lo que son Nuestros pacientes Y de lo que es Nuestro centro De salud Pues Medcentro Se origina Precisamente Aquí en estos En estos Predios En el 1971 Es decir Que tiene 52 años Ya de trabajo Comunitario Y siempre Ha sido Una organización Con raíces En las comunidades Por eso Anteriormente Dije Lo único Que nosotros Nos dedicamos Es al cuidado De la salud Y es la salud Holística En todo su sentido Que va Desde el cuidado Prenatal De un bebé Hasta el cuidado De las personas De mayor edad Dentro de eso Pues ginecología Obstetricia Pediatría Medicina de familia Clínica de condiciones Crónicas Medicina general Salas de emergencia Salas de urgencia Cirugía ambulatoria Es decir Todos los servicios Los encuentra En un solo lugar Y acompañado De otros servicios Anciliares Como son Farmacia Imágenes diagnósticas Laboratorio Así que Lo que queremos Es que el paciente No se pierda Y no se perderse Pues descuide En su salud Sino que lo puede Encontrar todo En un solo lugar Profesionales De primer orden En Puerto Rico E inclusive Estados Unidos Y lo que hemos creado Es un concepto Holístico De cuidado De salud Es una red De centro A través de todo El sur De Puerto Rico Donde no importa Donde el paciente Vaya Va a ser El mismo expediente Si esta vez Se puede ver En Peñuela Pues en Peñuela Si después Se tiene que ver En Cuamo Pues en Cuamo Pero es el mismo Sistema de salud Por eso En el 2019 Comenzamos a llamarle Un sistema de salud Y es un sistema De salud primaria Y algunos rasgos De salud secundaria Hablanos un poquito También de las unidades Móviles Si Medcentro Desde el año 2009 Añadió Unidades móviles Para tener Sectores Que se les dificultaba Llegar a recibir Servicios de salud Como son Los trabajadores Agrícolas Los residenciales Públicos Las escuelas Públicas Rurales Los pacientes Sin hogar Y nosotros Esa flota De cerca de Son nueve vehículos Pues todos los días Salen a dar Servicio A estas comunidades Los pacientes De Ryan White Pacientes de HIV También Reciben servicio En estas unidades Y son unidades Espectaculares Cada unidad De esas Cuesta un millón De dólares Que son De primer orden Y ahora La última generación Son unidades Solares Es decir Que tienen capacidad De funcionar Con energía solar Y batería Por cerca de Siete y media hora Así que Nos estamos moviendo Con toda la tecnología Aprovecho también Para hablar De la HIT ¿Verdad? Que es el programa Donde se conduce La telemedicina Un centro De lo más moderno Que hay en Puerto Rico Ese centro Funciona con energía solar 24-7 Es decir Todo el tiempo Todo el año No requiere Estar conectado Así que Con eso Pues nosotros Llevamos Nos permitimos Tener salud Todo el tiempo En la más alta tecnología Hay 20 cubículos Donde los Profesionales De la salud Es decir Médicos Psicólogos Trabajadores sociales Se están comunicando Continuamente Con los Los pacientes Un paciente Que tiene Que tener Un seguimiento Que no necesariamente Necesita Venir a ver El médico Lo puede hacer Remotamente También tenemos Los promotores Que están En las comunidades Y están Llevando la tecnología A los pacientes En sus hogares Así que Es un centro Es un centro En continuo Desarrollo En continua Ebullición Y lo vamos A mantener Así siempre Un centro Que es Sumamente Innovador Está en lo último De la tecnología De la salud Para las personas Así que Y todo gira Y esta es la parte Posiblemente Más importante Alrededor Del paciente En el centro Lo más importante Siempre Es el paciente Nosotros No nos dedicamos A otra cosa Que no sea A proveer Servicios De salud Y trabajamos También Pues En coordinación Con muchas Agencias De gobierno Muchas entidades Como por ejemplo Vamos a decir Católica Radio Estamos aquí Con Josie Hoy Pues Llevamos Muy buena relación Con todos los segmentos De nuestra sociedad No importa La estrata Que sea El shopping center De Plaza del Caribe Como dije Ahora Católica Radio La prensa Otras organizaciones Gemelas ¿Verdad? Que hacen Dan servicios De salud Tenemos acuerdos De traslado Con todos los hospitales Es decir Que es una institución Que rinde un servicio En coordinación Con toda La sociedad En que está Inmersa Así que para nosotros Es motivo De mucha alegría Hacer este tipo De actividad Anoche estuvimos Haciendo la Biciparranda Donde Todos los ciclistas Que es un movimiento Que comenzamos Para promover Mejor Estilos De salud De salud En las personas Y por ejemplo Ahora El 17 de marzo Domingo 17 de marzo Que es el tercer Domingo del mes Vamos a repetir El Med by Rally En su edición Número Número 11 Y llevamos 11 años Vienen cerca De 3500 Ciclistas A correr En Ponce Todo por la salud Es completamente Gratis Y los participantes Reciben una Preciosa medalla Al terminar El evento Ahí va una pareja Con su Su buen desayuno Buen provecho Buen provecho Se ve Delicioso Así que Para nosotros Como organización De origen De base comunitaria Y que al día de hoy Todavía se mantiene así Sentimos mucho orgullo De poder estar aquí Recibiendo a todos los pacientes Nuestra junta de directores Son personas de la comunidad Todos son de la comunidad Todos son pacientes De Medcentro Así que Para ustedes Nuestro Más Expresivo Cariño Y esperamos que pasen Un excelente día Durante el día de hoy Disfrutando de esta buena música Que tenemos Ya se está asomando Están saliendo Los primeros rayos del sol Así que pronto Vamos a tener Ese Magnífico Amanecer Borincano Muchas gracias Amado Bueno gracias Licenciado Alan Sintrón Bueno Josie Aquí se está preparando Senderos de Cultura Para arrancar En los próximos minutos Y tu audiencia En Católica Radio Pues es grandísima Está en todo Puerto Rico ¿Dónde más me dijiste Que vas a estar en Caracol Mañana? Vamos a estar allá En el pueblo de Dorado Vamos a estar en el pueblo De Cayey El domingo Y en la tarde Vamos a estar en el pueblo De Juana Díaz Allá en el barrio Coyores Le recordamos que el día 23 Estaremos en Orocovis En el barrio Bermejales El día 24 El día 24 Estaremos en Coamo Allá en San Blas El día 30 Estamos en Barrio Arud De Ponce De Juana Díaz Barrio Arud De Juana Díaz Y al otro día Despedimos el 20-23 En la plaza de recreo De Juana Díaz Así que lo invitamos Para que nos acompañen Y el primer programa Del año El día 7 Vamos a estar En el pueblo De Utuado Y en la tarde Eso es por la mañana Y en la tarde Estaremos en el pueblo De Atillo Y hay varios programas Que estaremos mencionando Más adelante Así que Gracias a los amigos Que nos siguen Estamos por ahí Que está por ahí Ayer estaba en Cinta Médica También allá en MedCentro En ¿Grala por allí? En MedCentro Allá en Juana Díaz Con su hijo Sanabria Que estaba también En la bicicletada ¿Verdad, Aide? Sí, señor Así que Que se quedó Hoy fue Miguel No lo vemos por ahí Está trabajando hoy Ahí, señor Y seguimos aquí Ya en breve Julito Weiss Pues mira, yo sí Que tú crees Julito está por aquí Vamos a hablar con él Julio Yo creo que Yo sí Tú sabes mucho más de música Así que Vamos a preguntarle A Julio De Senderos ¿Cómo surge el grupo? ¿Quiénes son sus integrantes? Sí, yo sí Buenos días, amados Gracias por la invitación Agradecido con MedCentro Y buenos días a todos Senderos de Cultura Empezó en septiembre Allá del 2014 Más o menos Llevamos ya nueve años Haciendo música puertorriqueña ¿Verdad? No es música típica tradicional ¿Verdad? Pero usamos todos los elementos De la música típica Y pues dentro del repertorio Tenemos canciones que todos ustedes conocen Pero también temas de nosotros originales Nosotros hemos grabado temas Allá para el 2015 Un álbum corto Recientemente en el mes de mayo Estrenamos otro álbum Ustedes lo consiguen en las plataformas digitales Y si por casualidad Alguien todavía utiliza los CD Y los escucha Por ahí tenemos par de CD también En el miembro del grupo Tenemos a Jesús Papote García Que yo sí lo conoce ¿Usted lo conoce? A Jesús Papote García Muchos años Así que conocemos a ese caballero A él le gusta todo eso Está Es uno de los cantantes De la agrupación Mi esposa Meilín Meléndez Que es también Una de las vocalistas Tenemos por aquí Cerquita Uriés Rodríguez La voy Desde Villalba Puerto Rico Pero Vive en Cuamo Es la guitarra Tenemos al ponceño Roberto Vázquez Ponceño Es de nosotros Pero vive lejos En Carolina ¿Verdad? Eso es así El baterista Ángel Colón De Juana Díaz En la percusión José Antonio Cruz Tony En el 4 Puerto Riqueño ¿Quién más se me queda? Yo creo que estamos todos ¿Verdad? Ángel Colón Seguro El pueblo de Juana Díaz Este Y nada Pero Esperamos que Sea de su agrado Bueno ¿Qué tú crees? Si empezamos ya La música del grupo Sendero de Cultura Música 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 En Borinquen Vamos cantando En Borinquen Vamos cantando En Borinquen Vamos cantando Música En Borinquen Vamos cantando Música El Borinquen Vamos cantando El Borinquen El Borinquen Vamos cantando El Borinquen Vamos cantando Música Música Canto a la tierra mía, canto como el conmigo Con un roso en mi ente de lucha en mi nación Canto a la tierra mía, canto como el conmigo Con un roso en mi ente de lucha en mi nación El verdor de mis lindas, canto como el conmigo Que cubre todo el campo y engamada con su encanto Dibujando una sonrisa, canto como el conmigo Las montañas en el centro, canto como el conmigo Los llanos en la costa, canto como el conmigo Con un aroma que arropa, canto como el conmigo Con que abundan los rosales Los ríos y sus caudales de mi tierra tan preciosa Los ríos y sus caudales de mi tierra tan preciosa Canto a la tierra mía, canto como el conmigo Con un roso en mi ente de lucha en mi nación Canto a la tierra mía, canto como el conmigo Con un roso en mi ente de lucha en mi nación Yo canto como el conmigo Este canto que yo traigo Yo canto como el conmigo Es un canto de esperanza Yo canto como el conmigo Para un pueblo que alcanza Yo canto como el conmigo La nobleza de borrante Un futuro caminante Que nace de nuestra raza Un futuro caminante Que nace de nuestra raza Canto a la tierra mía Yo canto como el conmigo Con un roso en mi ente de lucha en mi nación Canto a la tierra mía Yo canto como el conmigo Con un roso en mi ente de lucha en mi nación Díselo Tony Díselo Tony Díselo Tony Díselo Tony Díselo Tony A Borinquen yo le canto, yo canto como el Jodín Verde luz de primavera con su hermosa cordillera que recorre nuestro campo Yo canto como el Jodín, esta tierra que amo tanto Yo canto como el Jodín, llena de tanta belleza Yo canto como el Jodín, donde la naturaleza Yo canto como el Jodín, lo regalas con ternura, los sacos en su hermosura Con colores que me besan, los sacos en su hermosura Con colores que me besan Canto a la tierra mía, yo canto como el Jodín Orgulloso de mi gente, de este ruido que era así Canto a la tierra mía, yo canto como el Jodín Orgulloso de mi gente, de este ruido que era así Yo canto como el Jodín 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 Buenos días, Ponce Buenos días, Rafi Vi María, la verdad que estamos disfrutando de la música De Senderos de Cultura Y estamos viendo un precioso amanecer borincano Que tan pronto pase por Ponce se convierte en un amanecer ponceño Así que, saluditos a los de Fajardo A lo mejor ya en Fajardo amaneció Nosotros estamos en turno Así que Bueno, Jolito, nuestro próximo número Bueno El próximo, el primer tema, este tema que interpretamos, ¿verdad? Quiero aprovechar la oportunidad Es el tema que le da nombre a la producción que grabamos ahora en el mes de mayo Canto a mi tierra Y este próximo tema Yo he nacido en esta tierra Que es el próximo tema que le vamos a interpretar Forma parte del álbum del 2015 Que está disponible en las plataformas digitales Y todavía lo tenemos en CD por ahí al que le interese Espero que sea de su agrado Saludos, Rafi Morales Por aquí está la gente ya de Sazón Criollo asomándose Así que Saludos, Rafi Espero que este tema le sea de su agrado De Orlando Ortiz Pulgo Yo he nacido en esta tierra Voy caminando por los montes de mi tierra Una brisa pasajera De represa en el álbum Y mientras grido y contento la hermosura De esta tierra no le impuras Escucha un bello cantar Cofi, Cofi, Cofi Él no existe en otra tierra Solamente vive aquí Cofi, Cofi, Cofi Yo he nacido en esta tierra En la tierra del Cofi Desde mi casa donde vivo Allá en la altura Siempre aspiro la espesura De mis campos que será La garantía El futuro y la promesa De que habrá naturaleza Y tradición que vivirá Cofi, Cofi, Cofi Él no existe en otra tierra Solamente vive aquí Cofi, Cofi, Cofi Yo he nacido en esta tierra En la tierra del Cofi Música Música Luego día se levanta en la mañana y yo abro mi ventana para ver el volvente Sobre esa tierra que se llama Puerto Rico donde dicen ay bendito y el copi suele cantar Copi, 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 el no existe en otra tierra solamente vive aquí Copi, 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 yo he nacido en esta tierra en la tierra del copi Copi, 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 el no existe en otra tierra solamente vive aquí Copi, 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 yo he nacido en esta tierra en la tierra del copi Copi, 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 cop Necesitamos coro Necesitamos coro ¿Quién se apunta? Saquen los guiros Las panderetas Los tukitukis Oye, hace tiempo No decía eso Los tukitukis Así que vamos a hacer ruido Vamos a hacer parranda Vámonos Bien tradicional Bien tradicional Con algo que dice así Díselo, Tony Alegre dentro de la montaña De mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos Le traigo Los flores De las mejores De mi rosas Y a mis amigos Le traigo Los flores De las mejores De mi rosas Si No te levantas Y abres la puerta Te estaré cantando Te estaré cantando Hasta que amanezca Hasta que amanezca Te estaré cantando Te estaré cantando Hasta que amanezca ¿Quién es ese coro? ¿Cómo dice? Alegre dentro de la montaña De mi cabaña De mi cabaña De mi cabaña Esta parranda Esta parranda Yo te la traía Yo te la traía Esta parranda Esta parranda Esta parranda Yo te la traía Alegre dentro de la montaña De mi cabaña Que amanezca Que amanezca Que amanezca Por la jornada Por la jornada Por inqueña Por inqueña Y mafri sueña Es la navidad Por la jornada Por inqueña Y mafri sueña Es la navidad Alegre vengo de la montaña De mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos les traigo flores de las memores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de las memores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de las memores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de las memores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Y a mis amigos les traigo flores de mil rosas Música Música Soy la biota navegante y astronauta de la broma Música Soy la pan de madura que alimenta la esperanza Del hombre a Puerto Rico y de las espaldas de mi patria Música Soy la pan de madura que alimenta la esperanza Soy la pan de madura que alimenta la esperanza Música 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 Baja a la colina y sube, sube a la colina y baja Tercio pelo de la noche, de cual yo soy la verde puntada Y baja a la colina y sube, sube a la colina y baja Tercio pelo de la noche, de cual yo soy la verde puntada Tercio pelo de la noche, de cual yo soy la verde puntada Cubano, cubano, soy estrella de la noche En la montaña como en el llano Cocubano, cocubano Soy estrella de la noche En la montaña como en el llano Y allá, y brilla que brilla Y mi luz, como una semilla De esa abuela de esperanza Un indé que nos humilla Y notará que rompo la noche Cocubano, cocubano Soy estrella de la noche En la montaña como en el llano Y soy luna, verde en las tinieblas Quien me ve, siempre me recuerda Milagro de la sabana Y de la cumbre soberana Milagro de la sabana Y de la cumbre soberana Cocubano, cocubano Soy estrella de la noche En la montaña como en el llano Cocubano, cocubano Soy estrella de la noche En la montaña como en el llano Cocubano, cocubano Soy estrella de la noche En la montaña como en el llano Cocubano, cocubano Soy estrella de la noche Soy estrella de la noche En la montaña como en el llano Y hallarás mi brillar que brilla Y mi luz Como una semilla Centro huele a la desperanza Un viste que no se humilla Y no para Que rompo la noche Donde voy El luz que se asombra Camino por mi camino a estar mañana que tú logras, camino por mi camino, a estar mañana que tú logras. Y digo así, con cubano, con cubano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Con cubano, con cubano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Y soy luna, verde en las tinieblas, quien me ve, siempre me recuerda, el año de la sabana, de la cumbre soberana. Y soy fuga, al punto viajero, parpaguear, leve y pasajero, la chispa que no se olvida, beso de lumbra y despedida. Con cubano, con cubano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Con cubano, con cubano, soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Soy estrella de la noche, en la montaña como en el llano. Bueno, vamos a hacer ahora una trullita de, con la que Nano Cabrera y Silverio Pérez salían por ahí a janguear. Hace como 40 años atrás, yo creo que más. Esta ya por título, Canta mi pueblo, dice así. Canta mi pueblo, dice así. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre. Canta mi pueblo, canta mi gente, son borriqueños. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre. Canta mi pueblo, canta mi gente, son borriqueños. Suenan tamboriles y bongón Suenan las caracas y un tambor Ya va a empezar la fiesta Suena cuchilla trompeta Y canta en la pandereta Nos ponemos a bailar bomba Cuando llega toca el bongón Canta mi pueblo, canta mi gente Canta mi genero, canta mi siempre Canta mi pueblo, canta mi gente Son por ingenio Canta mi pueblo, canta mi gente Canta mi genero, canta mi siempre Canta mi pueblo, canta mi gente Son por ingenio Oye, que la fiesta ya empezó Uno invita a los que otros no Se oye una algarabía Y esta gente no se canta Y Carlos pide una danza Una señora, un danzón Y esta chica, un guaguanco Canta mi pueblo, canta mi gente Canta mi gente Y siempre canta mi pueblo Canta mi pueblo, canta mi gente Son por ingenio Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Estuviera arrepentido de no haber nacido aquí Yo no tengo la culpita, voy a queridos hermanos De nacer en esta islita y de ser muy boricón Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son boricueños Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son boricueños Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente, son boricueños Son boricueños, son boricueños Son boricueños, son boricueños Son boricueños, son boricueños Som boricueños, somos boricueños Igual que todos ustedes Vamos a parrandear Una pausita corta aquí Del espectáculo musical De los Reyes Mago Juan Mira si por ahí los muchachos de Full Shop Los muchachos que están por ahí transmitiendo Para las redes sociales de aquí de Centro Conéctese, conéctese Y gracias por estar conectado a Católica Radio PR, Católica Radio FM 88.9 Así Y 89.1 La zona oeste Gracias Pueblo de Puerto Rico Bueno mi gente, seguimos con la música Del grupo Sendero de Cultura Bueno, ¿dónde están los parranderos? Venimos desde lejos A levantarse a ti Si tú no te levantas Cantaremos siempre aquí Venimos desde lejos A levantarte a ti Si tú no te levantas Cantaremos siempre aquí En esta gran parranda Que traemos para ti Queremos que te unas Y sigamos sin dormir En esta gran parranda Que traemos para ti Queremos que te unas Y sigamos sin dormir Venimos desde lejos Cantaremos siempre aquí El cuatro bien sonado Y el cuiro bien raspao El ritmo está aquí al de Y el toro bien pegado El cuatro bien sonado Y el cuiro bien raspao El ritmo está aquí al de Y el toro bien pegado Venimos desde lejos Venimos desde lejos La parrandita Te aseguro No es igual Venimos desde lejos Pa' levantarte a ti Si tú no te levantas Cantaremos siempre aquí Venimos desde lejos Pa' levantarte a ti Si tú no te levantas Cantaremos siempre aquí Si tú no te vas a layar Y el dodo bien raspao No te vas a ir No te vas a margar Oh � out loud Ya está Y el día Pues me prende Si tú no te vas a para ¡Gracias! 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 Si tú no te levantas cantaremos siempre aquí Bueno aprovechen que ya casi casi estamos Ya el astro sol ya salió por ahí Los muchachos de esa son Hidrátense Hidrátense Que el sol está bien cariñoso ya mismo Así que Con un poquito de café no da Se suben sus botellitas de agua para acá Bendiciones, bendiciones Se les quiere de cachete Bueno, de Robertito Silva Aires navideños, esto dice así Que el sol está bien cariñoso ya mismo Que están soplando los aires navideños Que están soplando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a parrandear Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar No estoy buscando los que son alborotosos No estoy buscando los que son alborotosos Pero tampoco los que se hacen de rogar Estoy buscando parranderos de la mata Estoy buscando parranderos con papeles Que toquen cante y se sepan con portar Estoy buscando parranderos con papeles Que toquen cante y se sepan con portar Y un coro bravo que me quiera acompañar Y un coro bravo que me quiera acompañar No estoy buscando el que se pega de la mesa No estoy buscando el que se pega de la mesa Ya están soplando los aires navideños Ya están soplando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a parrandear Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar Estoy buscando los que sepan de ante mano Estoy buscando los que sepan de ante mano Porque cantamos a las puertas de un hogar ¿Cuál es la historia que hay detrás de un aguinaldo? Y la visita de unos reyes a un pajar ¿Cuál es la historia que hay detrás de un aguinaldo? Y la visita de unos reyes a un pajar Ya están soplando los aires navideños Ya están soplando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a parrandear Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar ¡Vamos! 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 Bueno, mi gente, esto ha sido todo por ahora. No se vaya nadie, que por ahí vienen los muchachos de Sazón Criollo. Oye, los muchachos de Sazón Criollo y los muchachos también de... Vienen por ahí también Julio César Zanabria, vienen los Reyes Magos por ahí. Así que traigan a sus nenes, los amigos que nos siguen a través de las redes sociales de MedCentro y los que siguen en Católica Radio 88.9. Juan Reyes. Sí, señor, quiero saludar y felicitar al equipo, al equipo de MedCentro, los que desde temprano a la mañana están aquí haciendo su labor. Gracias por ser parte de MedCentro. Siga conectado a Católica Radio 88.9, 89.1 FM y todas las redes sociales y también la plataforma de aquí de MedCentro que estamos transmitiendo en vivo, yo cito. Bueno, gracias Juan. Está por aquí el amigo Amado Vega. Hoy desde MedCentro en este amanecer navideño. Ahora sí que es verdad que es lo típico del amanecer, la salida del sol. Así que aquí estamos. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso nuevamente a Senderos de Cultura que acaban de hacer un show espectacular. Muchas gracias a todos. Gracias por darse cita tempranito y compartir con nosotros y compartir con este bueno público que está aquí, que desde las cinco de la mañana, bueno, desde antes de las cinco ya estaban por ahí. Bueno, yo sí, ya el desayuno está en todo su apogeo. Ya la actividad está, ya el sol salió. Así que ya es un amanecer navideño típico puertorriqueño. Oye, le han dado duro a ese lechón y arroz con gandules. Está la morcillita también. ¡Sabroso! Así que sigan por ahí. Pues queremos saludar a todas las personas que nos acompañan, a los pacientes, a los invitados, a los amigos, a los empleados, a todos los que están aquí en la mañana de hoy. Recuerda que si nos está viendo a través de Facebook o si nos está escuchando a través de Católica Radio, estamos en la avenida Hostos de Ponce. Y vamos a estar aquí hasta las once de la mañana, más o menos. Así que todavía está tiempo para darse la vuelta y compartir con nosotros. Hoy tenemos, ya abrió temprano, son de la abadía con el Tealgo Rivera. Acaba de concluir su participación los amigos de Senderos de Cultura. Y en los próximos minutos sube con nosotros Sazón Criollo. Tres agrupaciones netamente ponzeñas y puertorriqueñas. Y luego para eso de las nueve de la mañana estará Julio César Sanabria y su orquesta. Y la visita de los tres reyes magos de Juana Díaz. Así que esto está bueno y se va a poner mejor. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a los amigos de Católica Radio. Yo sí, el mañanero sigue. Es en vivo. Es en vivo hoy. Así que aquí estamos llevando ustedes música típica puertorriqueña. Música plena también. La plena parte también de nuestra cultura. Más ahorita estará por ahí Julio César Sanabria. Así que dense la vuelta. Acompáñenos aquí. Rico desayuno. Sigue la filita por ahí. Esa filita esta mañana llegaba hasta el otro lado de la cerca. Por allá abajo. Ahí señor. Ya por lo menos está mermando un poquito. Pero sigue llegando gente. Así que gracias a los amigos que siguen llegando hasta los predios de Met Centro. Aquí en la playa de Ponce. En la avenida Osto. Donde estamos llevando ustedes esta música linda. Esta programación de música puertorriqueña. Recuerden que el mañanero sale al aire diariamente. De cuatro a seis de la mañana. Lunes a viernes. Sábado y domingo nos siguen de cinco a ocho. Y este fin de semana está la excepción también. Que es lo que llamamos un fin de semana familiar especial. Horario especial. Vamos a estar tempranito allá en el pueblo de Dorado mañana. Vamos a estar en Calle y el domingo. Y en la tarde en Juana Díaz. Allá en el Almendro. A la entrada del Salto de Collores Juan. Sí señor. Mira queremos decirle al pueblo. Es que la avenida Osto casi. No al final. A mitad por ahí cerquita del Centro Comercial Plaza del Caribe. Estacionamiento grande. Cómodo. El área es grande. Usted puede darse cita aquí. Vamos a estar corridos. ¿Hasta qué hora yo? Si estamos acá ahora. Bueno. Más ahorita vienen los muchachos a las ocho de la mañana de Arranca Puerto Rico. El doctor José Luca Rodríguez y Jair Arrenta. Así que pendiente por ahí también a toda esta programación. Sí señor. Alguien encendió un foco fuerte. Muy fuerte. Oye. El problema es que pusieron el full. Está bien. Pero no. ¿Verdad? Nosotros sabemos que ustedes están ahí. Pero ese sol nos tiene ahí de frente. Qué bueno. Porque así nos puede ver mucho mejor. Gracias por eso. Mira. Desapareció Papo Sevilla. Que no lo veo. Mira. No lo veo. Ah. Eso es importante. Así que salud por ahí a Papo Yada. Que está por aquí temprano. El ciclista. Está por ahí también. Eso. El nene de Doña Ide. Está por ahí. Oye. Dejaron al Cano hoy. Ay señora. Ya estuvimos compartiendo con ellos. Ayer en casa. Yeri. Mira. Yeri. Yeri Morela. Yeri Morela. Yeri Morela. Yeri Morela a las 3 de la tarde. Y en el carretón. Tienen por allí a Luisito Rodríguez. Y su conjunto sabroso. Sí señor. Por ahí están los muchachos de Full Shop. Que son los que están transmitiendo por la plataforma de aquí de MedCentro. Conéctese. Conéctese. Conéctese allí. Para que usted pueda ver todo lo que está sucediendo aquí en este lindo lugar de MedCentro. Gracias a MedCentro por esta oportunidad que le brinda al pueblo de Puerto Rico. A través de todo Puerto Rico. Gracias a MedCentro y a los que están conectados a católicaradiopr.com. Y también por todas las plataformas. Todas las plataformas sociales. Y también tenemos un app que usted puede bajar una aplicación gratis. Gratis de Católica Radio. Y nos va a estar viendo y escuchando por ahí por el app de Católica Radio. Yo cito. Oye gracias a los que siguen por ahí escribiendo. Está por ahí Marilyn Torres. Salud por ahí a Cristian Torres. ¿Quién va por aquí? José Chamorro. En pie tempranito también. Sioma Delgado. Felicitando por aquí por el espectáculo a nuestra gente de MedCentro. Está también por aquí Gualesca Torres. Miguel Rosario. Nuestra gente de Juana Díaz Memorial. Tamara Soto. Juan Carlos Villalobos. Juan Carlos Cruz. Toda esa gente. Siguen por ahí disfrutando de música típica puertorriqueña. A través de la frecuencia 88.9. Y a través de MedCentro en Facebook Live. Qué bueno. Qué sabroso. Ponce. ¿Dónde está Ponce? Saludos Ponce. ¿Cuántos ya desayunaron ese sabroso desayuno en la mañana? Algo fuerte. Tú decías como que desayuno de... ¿De dónde era? De camionero. Era pan frío. Ahorita lo vi yo también en la fila. El pan frío es de los músicos de Carlos. Un tal Héctor Colón. Sí. El gran pan frío estaba por ahí. Así que saludo por ahí al amigo Héctor. El muchacho. Yo vi que se fue un lechón completo. Ya el otro está a... ¿Cuánto? A mitad, mitad y pico por ahí. De que están bien. Buen desayuno. Queda allí medio lechón y hocico. Más o menos eso es lo que queda allí. El saludo a Harold Rosa, el chef, que está por allí con machete en mano. Picando su lechoncito para que usted lo pruebe. No se vaya de aquí sin probar su rico desayuno. Oye, también saludo por aquí la gente que sigue conectándose. Dennis Rivera, Roberto Pagan. Disfrutando de esta programación que hoy la llevamos tempranito desde MedCentro. Así que gracias a esos amigos que se levantan temprano. Llegaron aquí y todavía permanece mucho. Pues tienen que trabajar. A gente que los fines de semana, ¿verdad? Viernes, así, sábado y domingo trabajan. Así que muchos se han ido también porque están trabajando. Pero todavía quedan bastantes personas y siguen llegando. Así que la fila vuelve a traer poquito a poco a formarse. Sí, sí, sí. Bueno, los Reyes Magos van a estar con nosotros dentro de un ratito. Pregunta, pregunta, para que usted entregue su cartita. Pregunta al pueblo que está aquí, que esto está lleno. ¿Cuántos de ustedes se han portado bien durante todo el año para los Reyes Magos? Lo dudo, lo dudo. Tengo dudas, yo tengo dudas de eso. Aide, tú levantaste la mano. Yo tengo dudas de que tú te hayas portado bien. Vamos. Ay, señor. Mira, usted ha levantado las manos y estamos transmitiendo en vivo. Los Reyes los están viendo ustedes, oyeron, los que levantaron la mano. Así, mira, aquí hay uno que levantó la mano. Dos manos levantaron. No, ese es quien le regala es Julito Trompeta. Y Nidia, saludos para los colegas allá en Jadio Leo, nuestra gente. Oye, salvo por ahí también a Pito, su compadre. Wilfredo Frido Santiago, que también pegadito ahí a la programación. Doris, Dorinel Meléndez, también se conecta a el chat de Facebook Live de MedCentro. Gracias, pueblo de Dios. De Dios. Gracias, MedCentro. Gracias por tanta bendición. Gracias a ustedes, a todos ustedes, por ser parte de esta bendición de MedCentro. Siga, aquí estamos prácticamente en la avenida Hostok, una de las entradas del Centro Comercial Plaza del Caribe. Lleguen hasta aquí, hay espacio, todavía faltan más participantes. Ya mismo entran los muchachos, por ahí vendrán más tarde los Reyes Magos de Juana Díaz a recoger las cartitas de ustedes, los que levantaron la mano y han dicho que se han portado bien durante todo el año. Muchas felicidades en este nuevo año que ya se aproxima por ahí. Oye, Sioma, también Sioma Tergado, disfrutando de la programación. Así que gracias, sigan conectándose, pueden enviar sus saluditos, su felicitación, especialmente en esta época, que es cuando a la gente le gusta llevar saludos, especialmente en la época navideña. Ya están por ahí el doctor José Luca Rodríguez, Jaira Renda, ya en breve van a estar por ahí en Arranca Puerto Rico. Así que manténganse ahí pegaditos para que disfruten de la programación de Católica Radio. Sí, señor. Gracias, gracias al personal de MedCentro, a los que madrugaron, a los que llegaron primero que todo el mundo aquí para hacer su labor, su función y que todo estuviera set, ready para cuando usted llegara aquí en la mañana. Los que llegaron antes de las 5 de la mañana, levante la mano, a ver quiénes quedan. Antes de las 5 de la mañana. Quedan mucho, quedan mucho. Wow, quedan mucho. Mira allá al final, al fondo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias por eso, gracias. Qué bendición. Gracias por estar con nosotros y estar conectado a Católica Radio y aquí, este amanecer navideño de MedCentro. Qué mucha, qué bendición grande. Gracias, pueblo, por acompañarnos en este hermoso día del Señor. Oye, comenzamos la programación con Son de la Bahía y Carlos Rivera. Luego, el grupo Sendero de Cultura del amigo Julito Baez. Ahora viene Sazón Criollo, Julio César más ahorita, Julio César Sanabria y la llegada de los Santos Reyes Magos. Así que traigan sus nenes para que le dejen la cartita también y le puedan ya pedir el regalito que quieren para el Día de Reyes. Día tradicional es lo que se celebra, lo que nosotros celebramos el Día de Reyes. Así que gracias a los amigos que siempre apoyan nuestra cultura, los que nos siguen a las diferentes actividades, que eso también es fomentar la cultura. Aquellos que adquieren a los que con sacrificio hacen música, que hacen su trabajo discográfico, ¿verdad? Y también los apoyan, así que eso también es hacer cultura. Y qué mejor que un regalito de un CD o algo así en esta época de Navidad. Así que gracias por apoyar lo nuestro. Ya están los muchachos por ahí de Arranca Puerto Rico, así que ya usted puede empezar a tomar la foto, ¿verdad? Llévese esa foto, llévese ese souvenir para su casa, esa bendición. Gracias a todos los auspiciadores, los que están conectados, los que están aquí alrededor. Muchas gracias por oficiar a MedCentro. Este es su servidor, Juan Reyes, del programa Te Bendeciré. Con Edgardo Rivera, que estamos todos los lunes a la una de la tarde. Gracias por ser parte de Católica Radio. Gracias por esta participación de estar aquí hoy en este evento tan precioso, tan bonito en la mañana, Edgardo. Edgardo, oye, Edgardo. Buena gente. No, pero si vuelto por allá, por el amigo Edgardo. Buena gente, Edgardo lo vimos ahorita por ahí saboreando ya el rico lechoncito. Oye, y se tomaron una foto también ahí con el lechoncito. Un tal Juan Reyes y un tal Edgardo, así que gracias por la foto. Siguen disfrutando de amanecer navideño aquí en MedCentro, en la calle, esta es la avenida Otto, aquí en Poncia. Así que dense la vuelta, acompáñenos, disfruten de estos eventos. Les recordamos que mañana El Mañanero llega hasta el pueblo de Dorado. Vamos a estar allí en El Caracol, en la carretera 165. El domingo nos quedamos en casa de Tomás Rodríguez, allá en Los Pinos. Lechonero a Los Pinos en Guabate, en Calley. Y en la tarde nos trasladamos al barrio Collones de Juana Díaz. Vamos a estar allí desde el almendro del amigo Chito Vega. Así que le invitamos para que sean parte de la gran familia de El Mañanero. Así que hay mucho con demás para que ustedes vean, participen. No se quede, hay muchas actividades que ustedes pueden participar en unión a toda su familia. Si usted quiere que Yocito le envíe un saludo desde aquí, desde su teléfono, conéctese a Católica Radio, escriba ahí. Yo no sé si Yocito... No, pero hoy estamos a través de MedCentro. MedCentro. Ah, ok. A través de MedCentro, conéctese ahí, lo vamos a estar viendo y le vamos a estar saludando. Seguro que sí. Muchas felicidades. Alguien cumpleaños hoy porque ya le vamos a cantar cumpleaños feliz dentro de un rato. Ja, ja, ja. Qué bueno, qué bueno. Felicidades, felicidades. Yocito. Bueno, seguimos dándole la bienvenida a todos los amigos que siguen nuestra programación, los que han seguido también las actividades. Ya, el año pasado nos tocó hacer la actividad desde las facilidades allá, pegadito allá, los edificios de MedCentro. Hoy estamos acá en un lugar al frente en que, dense la vuelta, hay buen estacionamiento donde usted puede dejar su automóvil y llegar hasta aquí. Así que, dense la vuertecita, traiga a su familiar para que disfruten de el amanecer navideño. Típico, típico, típico. Precisamente eso es lo que estamos viviendo en este momento, un bello amanecer desde Ponce para todo el mundo. Así que gracias a los que nos siguen también en y fuera de Puerto Rico, Juan. Sí, señor. MedCentro cubriendo todo Puerto Rico. Gracias por ser parte de la familia de MedCentro. Gracias a todos ustedes, los que están aquí en esta mañana, los que están en camino, los que van a llegar para traerles su cartita de los Reyes Magos. Por ahí alguien me pidió que si los Reyes Magos van a complacer todas sus peticiones. Yo, bueno, dime cuál es tu regalo para dejarles saber a ellos. Estás pidiendo un carro último modelo, hombre. Un carro último modelo, ¿no? Oye, no. Eso está como que... No me le des idea a la gente. Mira, saludos por ahí, saludos por ahí a Jorge Rodríguez. Está desde Búfalo, Nueva York, pegadito ahí a la programación. Así que gracias por seguir la programación de MedCentro. Sí, cómo no. Miguel Arroyo está por ahí también. Juan Carlos Rivera. Mercy Guzmán. Siguen por ahí disfrutando de toda la programación. Ya en breve seguimos llevando más saluditos. Conéctese al chat para que pueda enviarlo. Y nosotros, pues, aquí le estaremos complaciendo. Juan Reyes. Gracias. Bueno, ya estamos listos este yocito. Estamos listos acá, muchachos. Estamos listos. El pueblo está listo ya. El pueblo, sí. ¿Dónde está Ponce? Eso es. Bueno, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Sazón Criollo. Sazón Criollo está de fiesta y viene a celebrar un sentimiento musical. El Centro. El Centro. Bola y lelola. Y le lola. El hola. Y le lola. Y le lola. Con buen ritmo y cadencia. Le ponemos a bailar, para que pueda pintar De tan variada y rica herencia En nuestras letras se reflejan Un orgullo sin igual, que les invita a recordar En el bolico, a donde sea Desde la costa sureña Le venimos a regalar, un estilo original Que demuestra nuestra esencia El sabor de la música nuestra Pertende demostrar la riqueza trascendental De nuestra cuna borinqueña Le, le, lo, la, y le, lo, la Le, lo, la, y le, lo, la Le, lo, la, y le, lo, la, y le, lo, la, y le, lo, la Es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes En este rico amanecer navideño Con todos los compueblanos Seguimos gozando porque este tiempo Lo que merecen mucha fiesta, mucha alegría y mucha música Saludamos a todas las personas Enfermeros, servidores públicos, trabajadores, compueblanos Personas de la comunidad que vienen aquí tempranito a desayunarse Eso es rico lechón Seguimos con música Claro que sí Cántala, cántala con nosotros Que esa sí que te va a gustar ¡Aplausos! 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 Música Pese las ondas del mar Son besos a su orilla Una mujer de aguadilla vino a New York a cantar Pero no solo a llorar Por largo llanto voy morir Desde el llanto yo nací Como en la lluvia una fiera Y vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Música A Nueva York se acercaba un peón Reventó en un taller Música Música Y de una lágrima soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor Único en mi regocijo Del recuerdo siempre vivo En aquel cristal de llanto Como quimera en el canto De un puerto rico de ensueño Dímelo Y yo soy puertorriqueño Sin la Pero sin quebranto Esa es Borigua Borigua Y al lechón que me despienta Que ese ande muy derecho No sea eso más estrecho de un sacuá Pague la frenta Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Borigua Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Borigua Borigua Gozando Muchas gracias En el amanecer navideño Y seguimos con esta rica música ¿Qué tenemos por ahí? Vámonos Vámonos con uno de los ricos temas emblemáticos De nuestro inmortal Tonico Robato Que lo disfruten ¡Vamos a gozar! Voy a nadar La vida campesina Ser mi baro Es orgullo De morincen De crecer El ganado En la colina Y el caillo Y el moribir Y de rincen Voy a nadar La vida campesina Ser mi baro Es orgullo De morincen De crecer El ganado En la colina Y el caillo Y el moribir Y de rincen Y de rincen Y hasta el lucero del alma Encimita del palmar, como horquilla de cristal En el moño de una palma Junto él vuela mi alma, vuela mi alma Buscándote en el vacío Si también de tu oído Lo estuvieras tú mirando, ahora se estarían besando Tu pensamiento y el mío Cuando se oye en la mañana De los pitires el canto Entonces yo me levanto y voy a abrir la ventana Andando por la sabana Llamando la morra y el sueño Y para vivir dichoso Soy jíbaro borinqueño Y para vivir dichoso Soy jíbaro borinqueño Voy a nadar la vida campesina Si jíbaro es orgullo de borinque Ven crecer el ganado en la colina Y el caillo y el moribu Y el caillo y el moribu y quejín Y el caillo y el caillo y el moribu Yo soy mamola Soy mamola Soy el ruiseñor Soy nueva canción Que a tu oído llega La semilla riega en tu corazón La semilla riega en tu corazón En las montañas De borinque en bella Bajo la sombra de un capital Vive mi amada Ay linda doncella La jíbarita de mi cantar Voy a nadar la vida campesina Soy jíbaro es orgullo de borinque Ven crecer el ganado en la colina Y el caillo y el moribu y quejín Ven crecer el ganado en la colina Y el caillo y el moribu y quejín Ven crecer el ganado en la colina Ven crecer el ganado en la colina ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Estamos gozando! ¡Están gozando, Ponce! En el amanecer navideño Hoy viernes, 15 de diciembre Ya se acerca poco para la noche buena Y para navidad, así que avísale a todo el mundo Y rígalo a través de las redes sociales Que Sazón Criollo está aquí en MedCentro Como siempre, estuvimos el año pasado a las 6 de la mañana Por la nochecita y nos cogieron los rayos del sol Pero esta vez llegamos de día Así que para nosotros es un orgullo inmenso Poder estar aquí con ustedes Vamos con un tema Claro Si me entrevistas no suelte el micrófono, muchachos Estamos a través de Católica Radio 88.9 Grupo Sazón Criollo El grupo que está sonando en este momento Les recordamos que ahorita a las 9 Estará por ahí Julio César Sanabria Así que Dense la voltecita Más tardecito llegan los reyes Magos de Juana Díaz Para que le entregue su cartita también Esos niños, tráiganlos Para que puedan disfrutar De todo lo que les ofrece este amanecer navideño De MedCentro Qué bueno Gracias por acompañarnos en esta mañana Gracias a los que están conectados A todos ustedes Los que madrugados Los que están aquí desde las 5 de la mañana O antes de las 5 de la mañana Levanten la mano ¿Quiénes son? Mira, queda gente ¿Dónde está Ponce? Ponce está aquí Eso es Diosito Bueno, vamos a seguir con la música En el grupo Sazón Criollo Con un mensaje hermoso De parte del Sazón Criollo Para todos ustedes Con mucho cariño Sazón Criollo Sazón de canta o milonga Campera o en Argentina Sazón de canta o milonga Campera o en Argentina Con el suzo de esta rima Con el cuadro pide y posta Aunque la cosa se ponga Difícil, baja y muy grasa Hoy esta rima te traza Y lo maligno te quita Óyelo bien Porque la tragedia grita Pero la bondad arrasa Échale con más Échale con más Que nada te turbe Que nada te quita la alegría ¿Verdad? Las cosas buenas pasan Y las malas también Si pones el corazón Con buena vibra de la alegría Con buena vibra de emblema Si pones el corazón Con buena vibra de emblema Resolverás el problema Buscando la solución Te dedico esta canción La bendición ya te abraza Por si te quemas la brasa Te bañas y se te quita Óyelo Porque la tragedia grita Pero la bondad arrasa Eso La esencia del buen puertorriqueño Bondadoso, generoso, hospitalario Y que le echan el pecho a todo ¿Verdad que sí? Y como decían nuestros abuelos Sácale brillo al charol Haz con limón limonada Sácale brillo al charol Haz con limón limonada Cambia tu vida pasada Pues mañana sale el sol Recuerda ese girasol En el patio de tu casa El día entero se pasa Moviéndose y no se quita No se quita nunca ¿Cómo dice? Porque la tragedia grita Pero la bondad arrasa Queremos que se lleve ese mensaje Para su casa Y lo practique todos los días ¿Verdad que sí? En alegría descansa Y vive lleno de fe En alegría descansa Y vive lleno de fe Ponle azúcar al café Con cariño y esperanza Tranquilidad y templanza Lleva ese amor que rebata Para el golpe grande la danza Al pequeño la curita Si no tienen Vienen a Medcentro y lo recogen Dímelo Porque la tragedia grita Pero la bondad arrasa Y como arrasa Échale con pari Muchísimas gracias Felicidades Y como diría ese pie forzado Porque la tragedia grita Porque la tragedia grita Pero la bondad arrasa Nada como nuestra gente boricua Llena de fe Y de esperanza Seguimos gozando Eso es así Mira quiero llevar un saludo por ahí Un cumpleaños Marta Mendoza De parte de Juan Así que para ella Bendiciones Bueno mi gente Me voy Dios mediante mañana Desde las 5 de la mañana Vamos a estar allá En el Caracol En el pueblo de Dorado El domingo Les recordamos Que estamos en En el pueblo de De Calle Allá en Guabate En la lechonera Los Pinos Y en la tarde Bajamos acá al sur A la 1 de la tarde En el almendro Del amigo Chito Chito Vega Así que gracias Dios mediante Mañana nos estaremos escuchando Vienen por allá Los muchachos de Arranca Vienen por aquí Vienen por ahí Yaira Rentas El doctor José Lucas Rodríguez Así que Aquí los dejo En buena compañía Buenos días Buenos días Gracias Tisol Gracias Josie Buenos días Buenos días Buenos días a la gente de Medcentro ¿Cómo están? Buenos días La están pasando bien Esa es la verdadera pregunta Si ustedes la están pasando bien Ya mismo seguimos con más música A través de Católica Radio Arranca Puerto Rico En la transmisión también De Facebook Live Por Medcentro Y para todos aquellos Que nos están escuchando Pueden llegar hasta acá Esto sigue la fiesta Hasta las 10 de la mañana Ya mismito Seguimos con Sazón Criollo Después Que termine Sazón Criollo Viene Julio César Zanabria Más adelante Los Reyes Magos de Juana Díaz Van a estar aquí con nosotros Yo no traje mi cartita hoy Pero yo la voy preparando En lo que Sazón Criollo va cantando Yo voy preparando mi cartita Para los Reyes Pero vamos a seguir con más música Seguimos con los muchachos De Sazón Criollo Bueno y que tienen Que es lo próximo Jair Díselo Una tradicional Que nunca se olvida Venga Estamos listos Para marrandear Verá que sí Estas navidades No nos para nadie Si hacen el coro Con nosotros Viene Ustedes se la saben Así que canten con nosotros Vamos Jardinero de cariño Yo quiero que navidad Jardinero de cariño Yo quiero que navidad Me cosece Es un amor Que me dé felicidad Échamele agua bendita Que lo libre del fracaso Échamele agua bendita Que lo libre del fracaso Para que nadie me impida De yo tenerle en mis brazos Para que nadie me impida De yo tenerle en mis brazos Jardinero de cariño Yo quiero que navidad Jardinero de cariño Yo quiero que navidad Me coseche Es un amor Que me dé felicidad Me coseche Es un amor Que me dé felicidad Abónala con azúcar De la caña De la caña De la caña De la caña Abónala con azúcar De la caña De mi tierra Para que cuando me bese Su dulzura sea más tierna Para que cuando me bese Su dulzura sea más tierna Jardinero de cariño Jardinero de cariño Yo quiero que navidad Jardinero de cariño Yo quiero que navidad Me coseche es un amor Que me dé felicidad Me coseche es un amor Que me dé felicidad Jardinero de cariño El Iberto está gozando Jardinero de cariño Yo quiero que navidad Jardinero de cariño Yo quiero que navidad Me coseche es un amor Que me dé felicidad Me coseche es un amor Que me dé felicidad Nunca le cortes las hojas Ni lastimen sus capullos Nunca le cortes las hojas Ni lastimen sus capullos Para cuando esté a mi lado Ese amor sea mi orgullo Para cuando esté a mi lado Ese amor sea mi orgullo Jardinero de cariño Yo quiero que navidad Jardinero de cariño Yo quiero que navidad Me coseche es un amor Que me dé felicidad Me coseche es un amor Que me dé felicidad Jardinero no te olvides Jardinero de cariño De que este amor a mí llegue Jardinero no te olvides Jardinero no te olvides De que este amor a mí llegue Y mira a ver si consigues Que me lo traigan los reyes Y mira a ver si consigues Que me lo bailan los reyes Jardinero de cariño Que vienen por ahí, que vienen por ahí Jardinero de cariño Yo quiero que en Navidad Me coseche su amor Que me dé felicidad Me coseche su amor Que me dé felicidad Jardinero de cariño Con mucho cariño De parte de Sazón Crello Para toda esta comunidad de Medcentro Ponce y Puerto Rico Aprovecha y síganos a través de las redes sociales Bajo Sazón Crello PR Esta noche estamos en la caravana municipal De Arroyo con el honorable alcalde Eric Bachir Román Mañana estamos en el centro cultural Callacorla A la una de la tarde Con los reyes de Juana Díaz Dios Mediante Y en la noche repetimos la dosis con el alcalde de Arroyo Y como por si fuera poco el domingo Estamos en la plaza pública de Jallulla El mediodía también con los reyes Y en la noche el gran final En el encendido en el cafetal En el municipio de Yao con las cuatro y media Para que te des cita Y sigas viviendo toda la magia del tren de Sazón Cuando veas esta dama peluda De la música típica La cereta rica Aquí está Will Dalí Y el gordito de las libras del sabor Rafi Morales Son libras de sabor nada más Son libras de sabor Eso es lo que hay Sazón Seguimos gozando Música Música ¡Gracias! 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 Es más preciado que el oro Ay, más que el oro Porque está dentro de mí Es que desde que nací Escuché la melodía Canciones que noche y día En la jura me cantaron Así fue como arrullaron Ay, arrullaron sazonando mi alegría Así fue como arrullaron Sazonando mi alegría ¡Échale, compay! ¡Gracias! 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 Es la música, el lenguaje Más sutil del universo Es la música, el lenguaje Más sutil del universo ¡Gracias! Por eso yo sueno en verso Ay, sueno en verso Y me envuelvo a su paisaje Con mi troma en este viaje Yo llego hasta el infinito Del verso nunca me quito ¡Nunca! Voy llevando el Lerolay Como me enseñó el compay Enseñó el compay Y está sonando lo bonito Como me enseñó el compay Y está sonando lo bonito ¡Échale, compay! ¡Estamos apostando! Báilalo, Gerardly, báilalo Juan García Germain Ven, la música te invita Vamos por cada rincón Ven, la música te invita Vamos por cada rincón Llevando con ilusión Ay, con ilusión Música de nuestra islita Porque es nuestra Es más bonita Cantamos al jibarito Al coquilla, al ay bendito A sus palmeras y playas A donde quiera que vayas Ay, a donde vayas Sazonando lo bonito A donde quiera que vayas Sazonando lo bonito Como lo sabemos hacer Los puertorriqueños ¿Verdad que sí? Los boricuas Sazonan donde quiera que vayas ¡Ay, nada más! Qué seis chacaleras más lindos, sazonando lo bonito. Es letra de mi mamá, Silvia Pagán, que está por ahí. Está por aquí. Mami, levanta la mano para que la gente te conozca, porque eres un personaje pintoresco, una celebridad ponceña, muchachos. Y al lado de Mami Ávila, mamá de Wilderly. Muchachos, eso es el fan club nuclear de sazón criolla. ¿Sabes qué? Iba a coger el micrófono del medio, José Lucas, pero de momento me acordé que yo soy chiquita. Entonces, no puedo, como que no cualifico. No, en este como que no. No cualifico, no cualifico. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo a través de Católica Radio 88.9 y 89.1, también a través de la transmisión en directo, pero de MET Centro. Así que vamos a estar leyendo un poco los comentarios, porque sazón criolla es toda una tendencia en las redes. Seguro que sí, la gente que disfrutando de la música de sazón criolla, y también agradecemos a la gente de Full Shot por esta excelente transmisión. Eso es así. De todo lo que está pasando aquí a través de las redes sociales. Vamos a saludar a algunos que están conectados. Claro que sí. Mira, por aquí comenzando tenemos una persona conectada desde Costa Rica. Almadelia Juárez nos escribe, buenos días desde Costa Rica. Es bueno, internacional, internacional en Costa Rica. Claro que sí. Y Anita Rosario escribe, me gusta ese grupo sazón criollo. Así que tiene el fan club también activado. También aquí Aida Torres, excelente grupo sazón criollo. Han pegado a los muchachos con la música, disfrutando. Eso es así. María Pontón también está conectada. Y Luis Medina Torres escribe, esto sí que está bueno. ¡Ay! Excelente. También Avelin Rivera, aquí saludando. Miguel Ángel López, excelente, dicen por aquí. Evelin Rivera también escribe, cantan bueno, Dios les bendiga desde Ponce. Eso. Sigue la gente conectada. Saludos también a Robert Rodríguez desde Yauco, conectado. Jacqueline Santiago, Carmen Molina. Mucha gente conectada a través de las redes. Mucho público todavía llegando. Ven acá, ¿cómo está ese pernil? Yo no he probado el pernil. ¿Cómo está ese lechoncito? ¿Está bueno? ¿Ustedes tampoco? No han probado el lechon todavía. Yo desayuno y yo desayuno. Cuárdate seis platitos, seis. Sí, pero ellos no pueden comer hasta que cante porque después... No, no, después de aquí, después de aquí te siento. Después de eso. Se nos vayan cuelando los platitos. Se ve bien, mira, todavía está la cabecita ahí, está ready. El hombre está listo para seguir partiendo lechón, así que importante, seguimos hasta las diez de la mañana aquí. Eso es así. Y el único lugar donde vas a desayunar, arroz con gandules, lechón. Morcillita también vi por ahí. Morcillita también lo vi. Por el ladito. Se ve bien, se ve bien. Así que disfrutando bien, con buena comida. También hay orientación de los planes médicos, hay artesanos. Artesanos. Así que todo el público que nos escucha puede llegar aquí hasta las instalaciones de MedCentro en la playa. Sí, no, los que salen de urgencia. No, los que salen de urgencia. Después que no le hayan recetado nada con el colesterol, no pueden llegar acá. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, recordamos que pueden seguir escribiendo sus comentarios aquí a través de la transmisión en directo. Tenemos mucha gente que está escribiendo también, pero ya luego, en la próxima intervención, seguimos con los comentarios. Seguro que sí. Están saludando aquí a Rafi, Sazón Criollo. Dice Ángel Luis Vargas, te están saludando por ahí. Seguimos con la música de Sazón Criollo. ¿Qué tenemos por allí? Vámonos con unos temas, un tema bien, bien, bien bonito. Defensa al Jíbaro, para que lo canten y lo gocen con nosotros. Agradezco al caballero de aquí mismo, de la playa de Ponce, oriunda, autóctono, de aquí, de la playa, aquí yo soy maestro, en la luz y grillazca. Gracias por tu hospitalidad. Seguimos gozando. Gracias. Quiero ver esos instrumentos por ahí. Como en el campo crecí y del campo sigo siendo, a cualquier precio defiendo los jibaritos de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ser jibarot para mí. ¡Vamos! Es ser un gran ciudadano, pero en mi suelo astillano, lo que sé que superiores no conocen los valores. ¡Vamos! 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 en el amanecer navideño de MedCentro. Me acuerdo que el año pasado estuvimos a las 6 y fue acá, en el estacionamiento. Este año nos rodamos un poquito y es una alegría inmensa por segundo año consecutivo poder estar aquí. Así que agradecemos a Amado Vega y a toda la administración de MedCentro por hacernos el llamado y por hacernos partícipes de este amanecer como grupo de la casa, grupo ponceño. Así que es un placer. ¿Con qué seguimos por ahí? ¿Qué tenemos? ¡Ah, parrandidas! ¡Ay, para eso vinimos! ¿De los cantores de...? De los cantores de Bayamón. Dios mío. Siempre se me olvida, pero estamos bien. Ahora vamos a recorrer en esta trullita, en esta parranda, una historia del julepito. Porque siempre con las parrandas hay un julepito, pero espero que lo disfruten. Yo voy a parrandear con las 45 pecas que me salieron nuevas hoy. Así que dale, seguimos. Por eso yo vine con gafas, porque el sol me está azotando. 45 pecas hoy, vamos. Saludos, Benito. Escucha el toro para que te lo aprenda. Que julepito, compay, que julepito, de lo que tenga por ahí, déme un poquito. Yo sé que escondes el carro en casa de tu vecino. Pero te traje mi cruya, porque yo me sé el camino. Pero te traje mi cruya, porque yo me sé el camino. Una puerta que se abre, una casa que se llena. Y aquel que come mucho te vacía la cena. Como esa filita que veo ahí en mi centro, que están haciendo una filita para jandeando y vaciando toda la comida con el ajo, con gandula y el lechón asado. Que julepito, compay, que julepito, de lo que tenga por ahí, déme un poquito. Que julepito, compay, que julepito, de lo que tenga por ahí, déme un poquito. Si esta parrota no te asusta, me tienes que perdonar. Si esta parrota no te asusta, me tienes que perdonar. Que somos como cincuenta y venimos a cantar. Que somos como cincuenta y venimos a cantar. Una puerta que se abre, una casa que se llena. Y aquel que come mucho te vacía la cena. Cuando cuente tres, todo el que se sienta boricua, una bulla. Una, dos y tres. Que julepito, compay, que julepito, de lo que tenga por ahí, déme un poquito. Que julepito, compay, que julepito, de lo que tenga por ahí, déme un poquito. Compay, ábrame la puerta, que quiero decir adiós. Compay, ábrame la puerta, que quiero decir adiós. Puede que de ser tranquilo, que la trulla se acabó. Puede que de ser tranquilo, que la trulla se acabó. Una puerta que se abre, una casa que se llena. Y aquel que come mucho te vacía la cena. Como cuando llega una pajanda de setenta personas a tu casa y no ha hecho compa, y lo que tienes es más que la listita y tienes que resolver. Que julepito. Que julepito, compay, que julepito, de lo que tenga por ahí, déme un poquito. Que julepito, compay, que julepito, de lo que tenga por ahí, déme un poquito. Dato un aplauso, dato un aplauso. Sí, una más para que se la lleven para las parrandas. Esta es para las parrandas, de verdad. Claro, es un julepito, muchacho. Aquí tenemos otro de nuestros obreros culturales, que se asoma a la tarima y nos escribe una rica decimita. Y dice, obviamente de nuestro querido Juan Adino Luis Llorenz. Dice, a la orilla del camino, que en la sierra se encarama, mi gallo duerme en la rama del viejo laurel sabino. Le corre ardor masculino, desde el pico hasta la hiel. Y en la rama del laurel, la luna que lo ilumina, es como blanca gallina, que abre un ala sobre él. Fuerte el aplauso para esta persona que se nos acerca y colabora con nuestra rica cultura, de nuestro querido poeta Luis Llorenz Torres. Vámonos con uno de los seis más hermosos de todo Puerto Rico. Seis de María. Esperemos que lo disfrute. Letras de mi querida madre, Silvia Pagán, a mi patria dedicada, a toda esta gente bella y a todo nuestro hermoso Puerto Rico. Aprovechamos la nube, dale. Un poquito de sombra. La meta de las andillas eres porque preciosa, que merges como una diosa. Cien por treinta y cinco millas del mar, te besa en la orilla. Yo solo adorarte quiero, porque tú eres lo primero que albergo en mi corazón. Si estoy lejos de tus ojos, de pena por ti yo muero. Si estoy lejos de tus ojos, de pena por ti yo muero. Eres una patria mía, la esencia de mi canción. Te entrego mi corazón, la razón de mi poesía. No puedo pasar un día sin cantarte con esmero. Yo me entrego por entero. Tu belleza me ha rendido, porque yo estoy convencido que sin tu amor yo me muero. Porque yo estoy convencido que sin tu amor yo me muero. Música Toma Sassón 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 los planes médicos dando orientación la comida allí todavía sigue la fila mira no se asuste si usted pasa por aquí ve que hay mucha gente hay para todos también está en estacionamiento acá por aquí en Medcentro así que no se preocupe los muchachos otros artesanos que están aquí al lado de nuestro en la tarima así que vaya patrocine nuestra artesanía puertorriqueña y vamos a seguir con más música bueno yo a mí me encanta me van a ver bailando mira allí en esa esquina en el sol en el sol sí ay señor en el sol casi estamos todos ahí el quien está quien está en sombra los vientos están en sombra solamente bueno estamos bueno nos fuimos lo dejamos con la música de Julio César Zanabria fuerte aplauso de Julio César Zanabria de Julio César Zanabria ¡Gracias! 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 Oye, que el sol está sabroso, esto es para mí las navidades Llegaron las navidades, yo quiero parranda Está el rango de flores, amor y esperanza Llegaron las navidades, yo quiero parranda Quiero verte y sonreír, oír el canta Para que cante mi gente y alegre en su vida Con esta parranda, hermano, le damos la bienvenida Daremos gracias al cielo por un año más de vida Vamos a las navidades, la tristeza está prohibida Llegaron las navidades, yo quiero parranda Vamos arriba de cero Oye, buenos días, buenos días, tempranito Llegaron las navidades, yo quiero parranda Quiero verte y sonreír, oír el canta Desempolva la guitarra y afina las panderetas Esa tuya está caliente, esa tuya se respeta Esto no es ninguna ciencia, esto es pura tradición Y no hace falta billetes, solo falta el corazón Vamos allá Oye, buenos días, a través de Católica Radio Llegaron las navidades, yo quiero parranda La parranda está buena y ahora se pone mejor Al fondo el cuatro y el cuiro, pisa el acelerador La gente se siente unida y vive, 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 esperanza Y como estamos en mes centro, ahora me voy de parranda Llegaron las navidades, yo quiero parranda ¡Échale! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la esperanza! ¡Dímelo! Llegaron las navidades, yo quiero parranda Quiero verte y sonreír, oír el canta Bueno, ¿dónde está la gente linda de Nex Centro? Bueno, ¿dónde está la gente de Juana Díaz? Peñuela Oye, Santa Isabel, Cuamo, Villalba Y mi gente Ponce, ¿dónde está? Llegaron las navidades, yo quiero parranda Oye, y si me trajo mi centro, ahora la gente comanda Llegaron las navidades, yo quiero parranda Es que a mí me encanta Ponce, no es por hacer propaganda Llegaron las navidades, yo quiero parranda Y en esta linda mañana trae el lechón y la vianda Llegaron las navidades, yo quiero parranda Estamos de parranda Oye, y qué lindo recibir ese score esta mañana linda Aquí, en Ponce, Puerto Rico Parranda, yo quiero parranda Llegaron las navidades, yo quiero parranda Dímelo, dímelo, dímelo Parranda, yo quiero parranda Llegaron las navidades, yo quiero parranda Parranda, yo quiero parranda Prepara tu casa para la trulla Y aunque yo me encuentre en Ponce, aquí me siento en Jallulla Parranda, yo quiero parranda Prepara tu casa para la trulla Y si me tiras el tronco, yo te jalo la cabulla Parranda, yo quiero parranda Prepara tu casa para la trulla Esa manita, esa manita, esa manita Ponce, seguí Pero es para que bailen Mira, si yo estoy aquí aguantando el tesor, señora Usted tiene que gustar conmigo Mira, anda, anda Vamos allá, vamos a parranda Llegó, llegó, llegó la navidad Llegó, llegó, llegó la navidad Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó la navidad Felicitaciones mil, pa' los de aquí y los de allá Felicitaciones mil, pa' los de aquí y los de allá Aquí no quiero tristeza, vamos todos a gozar Aquí no quiero tristeza, vamos todos a gozar Y el corito Ponce Llegó, llegó, llegó la navidad Felicitaciones mil, pa' los de aquí y los de allá Felicitaciones mil, pa' los de aquí y los de allá Y no quiero tristeza, vamos todos a gozar Y no quiero tristeza, vamos todos a gozar ¿Quién es Ponce? Llegó, llegó Llegó la navidad Llegó, llegó Dale mi amor, así es, así es Llegó, llegó, llegó la navidad Llegó, llegó, llegó la navidad Señores y señores, seguimos la parranda ¿Quién me adivina cómo se llama esta canción? Oye, vamos por canción y por época Y por experiencia vivida cuando usted me escuchó Llegó, llegó la navidad Llegó, llegó la navidad Llegó, llegó la navidad Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Bueno, la gente en el centro, sigue con nosotros ¡Claro que sí! ¡Ahora que se está poniendo bueno esto! ¿Y cómo dice? Hasta aquí llegamos Llegó, llegó la navidad Llegó, llegó la navidad ¡Estamos cayendo de flores! ¿Cuántos quieren más parranda? Yo, yo Por allá de Ojo de la Carpa, ¿quieren parranda? Por acá ¿quieren parranda? La navidad que vuelve La navidad La edición del año Dímelo Uno para la negra Y otro para llorando La navidad que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que desean Que nunca hay ¿Verdad que así? La navidad que vuelve Esa es la realidad La edición del año Dímelo, Henry Uno para la negra Y otro para llorando Con full La navidad que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres La navidad que vuelve Vuelve la parranda Y en tiempos de reyes Todo el mundo canta La navidad que vuelve La edición del año Dímelo Uno para la negra Y otro para llorando La navidad que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta ¿Y quién se atreve a dar una bailaíta? Una bailaíta ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Claro! ¡Dale la bailaíta! ¡Dale la bailaíta! ¡Dale la bailaíta! ¡Dale la bailaíta! Hay por la juma Que nadie me la vea Por más que me estoy quieto Todo se me menea Hay por la juma Que nadie me la vea Por más que me estoy quieto Todo se me menea ¿Qué te pasa, brother? Brother, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, brother? Brother, ¿qué te pasa? Que cuando te abomas Siempre te prompasa Que cuando te abomas Siempre te prompasa Hay por la juma Que nadie me la vea Por más que me estoy quieto Todo se me menea Hay por la juma Hay por la juma Que nadie me la vea Por más que me estoy quieto Todo se me menea Hay por la juma No deben morirse Hombre parrandero No deben morirse Como este Para divertirse Con sus compañeros Para divertirse Con sus compañeros Hay por la juma Que nadie me la vea Por más que me estoy quieto Todo se me menea Como es Hay por la juma Que nadie me la vea Por más que me estoy quieto Todo se me menea Bailando, bailando Eso es, mi amor, eso es Qué lindo está bailando Anda ¿Le gustó? Oye, a mí me gustan estos Merlis ¿Verdad? Mucha gente le dice Merlis Otra gente le dice Popurrí Yo le digo que es Que es un sinnúmero De canciones tradicionales Que nos hacen recordar Muchas épocas Muchos momentos lindos De nuestras vidas Por ejemplo Estaba yo cantando Todas esas canciones Y a mi mente Llegaban Varios Varios momentos Que disfruté En familia Cuando papi vivía Y las parrandas Y las parrandas que he llevado Porque yo llevo parrandas ¿Qué edad tú tienes, mi amor? Cinco Siete Cuando yo tenía cinco Mi hijo tiene siete Y ya está cantando Mira, cuando yo tenía cinco Comencé a parrandear como tú Y me iba por todo Puerto Rico Y eso es lo que nos gusta Parrandear, ¿verdad, Julio? Claro que sí Eso es lo que nos gusta Bueno, estamos en Meccentro Un aplauso a Meccentro Venga, gente Viene, viene, viene Que se oiga Gracias a Alan Gracias a Amado Gracias a toda la administración De Meccentro Porque nos traen para acá Esto es Oye, esto es un amanecer hermoso Aquí en Ponce Que le estamos dando No solamente a los pacientes Sino a la empleomanía De Meccentro Ese cariño especial Por toda la labor Que realizan Todo el año Y el servicio Que le dan a los pacientes ¿Verdad que aquí lo tratan bien? ¿Viste? Muchachos Esto está lleno, lleno Aquel que me está escuchando A través de Radio Católica No sabe que todavía Está tiempo para llegar aquí Oye, esto es al ladito De Plaza del Caribe Meccentro Ay, mira Ya yo vi Había un señor Que se llevó dos platos Yo espero que un plato De esos sea para mí Lo vi No uno Se llevó Así que aquí hay comida La estamos pasando bien El sol está maravilloso Porque mira Este sol me pone a mí Pura vitamina Pura vitamina ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿De? Ustedes saben de eso De eso Bueno, ¿qué nos vamos ahora, Yulisa? Bueno Yo canté una salsa ahorita ¿Qué tal si ponemos a Julio César A cantar una salsita? ¿Qué ustedes creen? A Julio ¿Cómo va a ser? Claro Yo tengo aquí Yo tengo aquí una tablet Una iPad, perdóname Yo voy a escoger De las diez salsas que tengo aquí Por lo menos voy a escoger una Y se la voy a Se la voy a dedicar A aquella señora que está allí Aquella que está bajo la sombrilla Que llegó Y se las ha bailado toda Doñita, te quiero, mi amor Te voy a dedicar esta salsa Que un día la escuché Echarle a ponte el gran combo Y dedicada a nuestro cuadro Desenfunde el cuadro, mi compadre Pero es para que la bailen Vamos allá Dímelo Vamos allá Oye, pero para que lo bailen Mira, se levantó Se levantó la doñita Ahora es que usted tiene que bailar Bueno, señores Este es el momento de bailar salsa Ya de punta la mañana Se oye del gallo Su alegre canto Y las aves con su trino Anuncian la Navidad Que linda está la campiña Engalanada con sus verdores Y hasta el orgullo del río También parece cantar Y otra vez Ya llegó La alegre Navidad Y otra vez Ya llegó La alegre Navidad Desenfunde el cuadro, mi compadre Y arremate Si un juez se ha hecho riao A bailarlo con la coma Y bien acarabelado Oye A bailarlo con la coma Y bien acarabelado Ahora Ahora A finca, finca Llega el caramelo Tiene pose, dame ese coro Por Radio Católica Llega el caramelo Ese corito sabroso ¿Cómo dice? Llega el caramelo Desenfunda, desenfunda, mi compadre Llega el caramelo Porque a mi centro esta mañana Sé que he llegado Llega el caramelo Acaramelao Acaramelao Llega el caramelo Afine ese cuadro que yo no quiero afinar Llega el caramelo Y si me lo pones te voy a hacer un pie forzado Llega el caramelo Acaramelao Acaramelao Llega el caramelo Vamos allá Báilalo 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 El cuadro puertorriqueño Al son de chimeles Desenfunda, desenfunda mi compañero Viena caramelao Ya me centro ahora de que yo vine a improvisar Viena caramelao Se lo dediqué a la doña que ha comenzado a bailar Viena caramelao Por eso esta mañana tenemos que celebrar Viena caramelao Y yo vine a Ponce para poder parrandear Viena caramelao A caramelao A caramelao Viena caramelao Vamos allá Báilalo Ponce Que viva el fruto Desenfunda, desenfunda mi compañero Viena caramelao Para esa niña linda que ha comenzado a bailar Viena caramelao Y pa' la señora que ya cogió el celular Viena caramelao Y esta mañana en mi centro me ha comenzado a grabar Viena caramelao A caramelao porque me siento inspirado Viena caramelao A caramelao porque ya estoy inspirado Viena caramelao Viena caramelao Viena caramelao Viena caramelao Viena caramelao Ah, María No, yo me voy a quedar un buen rato con ustedes aquí Aquí compartiendo Él, él está gozando Papito, está gozando Que Dios te bendiga Qué bueno Bueno, vamos a seguir la fiesta La estamos pasando bien Mira, un gran periodista No solamente de Ponce, Mora Sino de todo Puerto Rico El cariño y el respeto Tuvimos mucho tiempo transmitiendo El Coffee Break De Café El Trovador Bueno, que lo consigue Al igual que el chocolate El Trovador A través de su supermercado favorito Así que búsquelo por ahí Chocolate y Café El Trovador Dicen que si tomas café Sales improvisando Porque es el café que inspira Ah, bueno ¿Y qué nos toca ahora? ¿Improvisar? Bueno, antes de improvisar Hay un escritor navideño Que ha compuesto muchísimos Éxitos navideños Que todos conocemos Así que Julio César ¿Qué tal si lo hacemos ahora El Semetri Sabroso? Mira, este escritor Particularmente Yo le tengo mucho cariño, gente Porque le hicieron un homenaje Este mes en Ponce Y yo particularmente Lo quiero mucho Aparte de su humildad Ha escrito más de 200 canciones Es más Yo le puedo garantizar Que por lo menos 40 de ellas usted conoce Yo no puedo cantar las 40 Pero sí Como le hicieron un homenaje en Ponce Yo le voy a hacer Un pequeño Sencillo Humilde Pero cariñoso Homenaje Al maestro Herminio de Jesús Varias canciones de él Vamos allá Levántate, levántate ¿Cómo le gusta a usted? Para que no te asaltarán En tu pata y mucha reja Para que no te asaltarán En tu pata y mucha reja No te preocupes por eso Pues ya brincamos la verdad No te preocupes por eso Pues ya brincamos la verdad Levántate, levántate Porque mi chula está Como le gusta a usted Levántate, levántate Porque mi chula está Como le gusta a usted Matemos una gallina Y hagamos un asopado Matemos una gallina Y hagamos un asopado Eso es Yo me estoy diciendo Que me voy de medio lado Yo me estoy diciendo Que me voy de medio lado Levántate, levántate Porque mi chula está Como le gusta a usted Ay María Señores, seguimos la parrota en Ponce Y como diría el niño de Jesús Voy a hacer una escalera Para subir a la nube Voy a hacer una escalera Para subir a la nube En el pasado traté Yo traté pero no pude En el pasado traté Yo traté pero no pude Cuando yo estaba subiendo Me miraron la escalera Cuando yo estaba subiendo Me quitaron la escalera Cuando miré para abajo Era mi querida suegra Cuando miré para abajo Era mi querida La voy a subir Y ya tú verás La voy a subir En la Navidad Y si no respaldas Haremos el calor Haremos el calor Haremos juntito Porque mi amor La voy a subir Y ya tú verás La voy a subir En la Navidad Y si no respaldas Haremos el calor Haremos juntito Porque mi amor Voy a hacer una escalera Para subir a la nube Voy a hacer una escalera Para subir a la nube En el pasado traté Yo traté pero no pude En el pasado traté Yo traté pero no pude Y yo pienso hacer un nido Cerquitita de la noche Y yo pienso hacer un nido Cerquitita de la noche Para que estemos justitos Sábado, domingo y lunes Si aquí estemos justitos Sábado, domingo La voy a subir Y ya tú verás La voy a subir En la Navidad Y si no respaldas Haremos el calor Haremos juntito Porque mi amor La voy a subir Y ya tú verás La voy a subir En la Navidad Y si no respaldas Haremos el calor Haremos juntito Porque mi amor Vamos allá Si la suegra me ayudara Yo podría mover un barco Si la suegra me ayudara Yo podría navegar Oye, Mita Si la suegra me ayudara Yo fuera milenario Si la suegra me ayudara Yo fuera milenario Yo fuera milenario Y Ulises, ¿qué pasó? Despichada soy Porque vivo con la suegra Despichada soy Pues no la puedo botar Y si algo o algo viene Y me contempla Luego viene y me comenta No me deja progresar No te apures, hombre Que eso no es verdad La suegra te quiere Y te va a ayudar No te apures, hombre Que eso no es verdad La suegra te quiere Te va a ayudar Si la suegra me ayudara Yo podría mover un barco Si la suegra me ayudara Yo podría navegar Si la suegra me ayudara Ya yo fuera milenario Si la suegra me ayudara Ya yo fuera milenario La suegra te va a ayudar La vida es así cuando vive con la suegra La vida es así Si tú no la puedes cambiar Yo te quede Que cuando salgo para la tienda Luego busco en mi cartera Y los chavos ya no están No te apures, hombre Que eso no es verdad La suegra te quiere Y te va a ayudar No te apures, hombre Que eso no es verdad La suegra te quiere En casa hay una galina que cuando estruya no cacarea Porque le tiene miedo a la sopa que hace doña Andrea Porque le tiene miedo a la sopa que hace doña Andrea La gallina se despierta y se asoma por la ventana Se da cuenta que la trulla sube la cuesta de doña Juana En casa hay una galina que cuando estruya no cacarea Porque le tiene miedo a la sopa que hace doña Andrea Porque le tiene miedo a la sopa que hace doña Andrea Escucha el cuadro sonar y el replique del tambor Escucha el cuadro sonar y el replique del tambor Sale volando a pisarte a tu gallo Nicanor Sale volando a pisarte a tu gallo Nicanor En casa hay una galina que cuando estruya no cacarea En casa hay una galina que cuando estruya no cacarea Porque le tiene miedo a la sopa que hace doña Andrea Porque le tiene miedo a la sopa que hace doña Andrea Mi gallinita no cacarea Mi gallinita es donde está La estamos pasando lindo aquí en Mecentro Directamente desde Ponce para todo Puerto Rico Que están sintonizados a través de Radio Católica 88.9 Esa emisora yo no me la pierdo Y más que tienen al programa de música puertorriqueña Que yo, mira, desde que estaba San Bolín lo escucho, imagínate Y ahora está con Yosito Disol ¿Cuántos escuchan aquí El Mañanero? El Mañanero Muchachos, a mí me encanta El Mañanero Todos esos trovadores que desfilan siempre Detrás de los micrófonos del Mañanero Con mi amigo Yosito Disol Que ya lleva más de 40 años en este medio Nos esperan en Juana Día y es este 6 de enero A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada más A ti nada más, te quiero a bailar y pa gozar A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada más, te quiero a bailar y pa gozar Y la gente de mi centro Y aquí están mis amistades Y por eso es que aquí en Ponce Celebro mis navidades Ya yo canté en esta tarima Y cumplí con nuestras leyes Ahora pido un aplauso fuerte A nuestros queridos reyes A ti nada más, te quiero a ti nada más Vamos allá A ti nada más, te quiero a bailar y pa gozar A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada más, te quiero a ti nada más Les voy a dar el micrófono para que ellos puedan intercambiar unas palabras con ustedes Buenos días a todos A ti nada más, te quiero a ti nada más Porque hemos venido a adorar al niño Jesús Que habita en cada uno de sus corazones Así que pedimos a ese niño Unen de mucha felicidad La familia es bien importante Y Medcentro une la familia en esta Así que nosotros queremos darle gracias a todos por estar aquí con nosotros Y por compartir esta mañana tan bella con nosotros Que Dios me los bendiga siempre Importante reconocer la labor que hace Medcentro Verdad que nos quitamos el sombrero Julio César acaba de dejar esta tarima llena de mucha alegría De mucho júbilo Y nuestro mensaje es irnos con esta alegría y con este júbilo Nuestro corazón A un adviento repleto de mucha esperanza Que sigamos así hasta el nacimiento del Hijo de Dios Y que permanezcamos también nosotros En esa alegría de la manifestación del Hijo de Dios Hasta el 6 de enero Todo el año 2024 Le deseamos mucha paz Mucha salud Mucha alegría Que el Señor los bendiga